Amigos, a esta hora se genera información importante desde el Palacio de Miraflores, así que nos trasladamos hasta allá, veamos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la conferencia de prensa que ofrece el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Asisten a esta convocatoria un total de 34 medios de comunicación entre nacionales e internacionales, comunitarios, alternativos y adscritos al sistema bolivariano de comunicación e información. Con ustedes, palabras del señor presidente. Bueno, buenos mediodías a toda Venezuela, periodistas de distintos medios de comunicación, nacionales, internacionales, comunitarios, parroquiales, regionales, de distintos índoles, televisivos, radiales, impresos, de páginas de internet, periodistas de agencias internacionales, residentes aquí en Venezuela, y de medios internacionales, que han mandado también sus cámaras y sus equipos. Queremos, en primer lugar, desearles que estos últimos días del año 2013 lo puedan ustedes disfrutar en paz, con felicidad, con su familia, poder reflexionar, como siempre pasa, a final de año, sobre la vida de cada uno de nosotros, y poder encontrar en el espíritu más profundo de la creencia verdadera de cada quien, del Dios de cada quien, del Dios de todos, poder encontrar inspiración para ser mejores el próximo año, para ser mejores como seres humanos, como colectivos, como pueblo, como país, ustedes, en este caso, como profesionales. Queremos darles la bienvenida aquí al Palacio de Miraflores. Ustedes saben, la casa de gobierno de la revolución bolivariana, la revolución bonita, la revolución venezolana. Estamos acompañados por el Vicepresidente Ejecutivo, querido camarada, compañero, Jorge Arriaza Montserrat, por el camarada, Messier Canciller Elías Agua, Vicepresidente político, protector del pueblo de Miranda, y, bueno, nuestra almiranta en jefa, Ministra del Poder Popular, para la defensa, quien estaba participando de reuniones ahora, nuestro Mayor General, Ministro de la Presidencia, quien no se ha querido ir de vacaciones, está rebelde, no se quiere ir de vacaciones, de descanso, las vacaciones para nosotros son dos días, tres días de descanso. Y, bueno, nuestra Ministra del Cieloína, Rodríguez Gómez. Quisimos hacer este encuentro, esta reunión, para reflexionar, para recibir las inquietudes de ustedes, responderla, para comunicarnos con nuestro pueblo, y transmitir lo que hoy, ya 30 de diciembre, a pocas horas de despedir el año 2013, son nuestras apreciaciones de un año complejo para Venezuela, para nuestra región latinoamericana, caribeña, y para el mundo. Un año bastante complejo. Yo estaba recordando hoy, un día como hoy, Jorge, Rosa Virginia, Silvia y yo, más o menos a esta hora, hace un año, desde La Habana, desde el CIMEP, tuvimos que, bueno, dar noticias muy duras para el pueblo, un año, un año, estaba recordando en la madrugada eso, y hoy en la mañana también, porque nosotros somos seres profundamente sensibles, que nos mueve el amor y la verdad, nos mueve la espiritualidad sincera, porque sabemos que no pertenecemos a este mundo, todos estamos de paso por aquí, que diga a quien esté aquí, que no está de paso, todos estamos de paso, y al final de esta vida, iremos a rendir cuentas, donde vamos a rendir cuentas, todos y todas, nadie se salva de rendir cuentas, allá donde, ojalá por nuestras obras en esta vida, podamos ir a la felicidad eterna, al mundo celestial, esas son nuestras profundas creencias religiosas, cristianas, muy profundas, por eso siempre actuamos apegados al máximo de la verdad, y de la espiritualidad profunda, que nos acrecentó, nos llenó, nos colmó el alma al comandante Hugo Chávez, nos las colmó completa, su espiritualidad sincera, verdadera, si se buscara, a un cristiano practicante auténticamente, practicante del cristianismo, del Cristo, del Cristo, del Cristo de los humildes, del Cristo liberador, del Cristo que decía que vino a decir las verdades para abrir una nueva era, ese fue Hugo Chávez. Yo se lo dije aquí a los miembros de la conferencia espicopal, una vez que nos visitaron, antes de que yo fuera al viaje al Papa, le dije, ustedes perdieron una oportunidad, tuvieron 14 años malhablando del comandante Chávez, utilizando los púlpitos de las iglesias para hacer politiquería de derecha, ¿verdad? Todavía está el Cardenal por ahí haciendo politiquería de derecha, 14 años perdidos, cuando tuvieron aquí en Miraflores al más grande cristiano que jamás haya pasado por el poder político en Venezuela, practicante, profundamente humano, y lo digo porque que difícil, hace un año, bueno, cuando fuimos informados por los médicos de la aparición de una muy fuerte infección, como ustedes saben, pulmonar, y nos dieron inclusive para ese día unos plazos, si en 72 horas no hay reacción de esta forma y de esta forma, bueno, pudiera suceder lo peor. Y así fue como pasamos nosotros el año nuevo, así fue como recibimos el 2013. Nos recibimos, bueno, pendientes de la vida, de la salud, luchando junto con él, orando, junto a nuestra familia, todo, junto a nuestros hijos e hijas, quienes los tenemos, nuestras esposas, esposos, compañeros, compañeras, quienes los tenemos, quienes los tienen, nietos, nietos, quienes ya Dios nos los dio, es lo más hermoso que hay, los nietos y las nietas, es una cosa extraordinaria. Así pasamos nosotros y entró un año 2013 lleno de dolor e incertidumbre. Fue la marca de buena parte del año 2013. El dolor, la incertidumbre, bueno, es como la familia, pues. Si uno lo lleva a la escala familiar puede entenderlo más. Y ustedes saben por qué, porque Hugo Chávez no fue un presidente cualquiera. Hugo Chávez fue para nosotros como un padre y cuando digo nosotros digo millones. Fue un padre, un amigo, un compañero, un orientador, cuando el comandante Chávez aparecía en cualquier lugar y hablaba, hablaba un orientador, un padre, un amigo, un compañero. Buena parte de la gente de nuestro pueblo y buena parte de gente en el mundo también. Cuando recuerda a Chávez lo recuerda por el amor que sentía que él le entregaba. No lo recuerda porque le dio un carrito o porque le dio tal cosa. Bueno, también hay tanta gente que ha progresado materialmente en la revolución. Una clase media que estaba en el 7, 8 por ciento y ahora está en el 50 y tanto por ciento. Una clase obrera que ganaba los salarios mínimos urbanos más bajos del continente y ahora es el más alto de todo el continente. Y voy a hacer algunos anuncios sobre salarios y sobre emisiones y sobre otras cosas ahora. Una sociedad que progresó materialmente, sin lugar a dudas, ha progresado materialmente. pero lo más importante una sociedad que progresó en la sensibilidad verdadera de lo espiritual profundo y que tenía al comandante Chávez, lo teníamos todos como un hermano, un compañero, un padre. El guía, eso lo puede entender quien lo siente. Hay alguna gente que no lo puede entender. Hay alguna gente que lo entendió después de partido el comandante. Entendió la grandeza de su esfuerzo porque llegó como los grandes guerreros a romper el tiempo. Él no vino a conciliar con lo mal hecho, ni con lo podrido, ni con lo corrupto, ni con las oligarquías, ni con imperios de ningún tipo. Él no vino a conciliar y a tratar de medio entenderse para que lo dejaran gobernar. No, él vino a hacer e hizo. A eso vino Chávez, a hacer y abrió los tiempos. Los abrió como tenía que abrirlos, combatiendo, combatiendo, con una mandarria a veces, para abrir los tiempos y tumbar los muros de dominación. A veces, con un látigo, rocutum, le llegaba el latigazo a Ubrosa, por acá por el lomo, por mentiroso, por no pregonar la palabra de Cristo para todos nosotros los creyentes, sino para grupitos de derecha y para oligarquías económicas. Vino a abrir los tiempos y los abrió. Por eso es que quizás tenían razón en su incertidumbre propios y extraños, como dicen. Amigos y enemigos. Nosotros, los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas, los patriotas, los antiimperialistas, los socialistas, los comunistas, los cristianos auténticos, porque esto es un gran frente de fe política, ideológica, espiritual. Este gran frente de fe que somos nosotros, social, política, humana, nacional, venezolana y nacional, latinoamericano, caribeño. ¿Verdad? Porque el sentimiento en cada uno de nuestros pueblos era igual de auténtico, de preocupación. Por eso es que digo, tenían razón propios y extraños, amigos y enemigos. Quienes amábamos a Chávez entramos en el 2003 en dolor e incertidumbre. 2013, perdón. Y quienes no lo amaban, quienes lo odiaban, o el imperio estadounidense, quien cree que pueda ponerle la mano a Venezuela otra vez, más nunca se la pondrá. Bajo ninguna circunstancia, ustedes verán, ojalá todos los que estemos aquí vivamos muchos años, 50 años más, 60, 100 años más, para que veamos ustedes cómo Venezuela será libre, para siempre. No habrá imperio gringo que pueda ponerle la mano a nuestro país, más nunca. Propios y extraños calculaban que una vez desaparecido el comandante, entrábamos en territorio de incertidumbres. ¿Verdad? Yo lo preguntaba en el acto de salutación a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y lo pregunté en la inauguración de TVFAM. La gente que amaba al comandante Chávez y la gente sensata que quería estabilidad política en el país, en Venezuela Paz, pensaba, bueno, si se va Chávez o cuando se fue físicamente nuestro comandante y ahora, ¿qué va a pasar en este país? con preocupación genuina. Todos, empezando por mí, ¿oyeron? Nosotros jamás creímos la posibilidad que se nos fuera el comandante. Estábamos en el hospital, piso 9, serían las 4 de la tarde, después de haber hecho una rueda de prensa aquí 5 de marzo, 4 de la tarde. Y estábamos Cilia, Elías y yo en un cuarto que estaba una sala que estaba como a 40, 50 metros de la habitación donde estaba atendido el comandante. Allí estaba Rosita, estaba María, estaba Argenis, recuerdo, Adán y Jorge. Y un médico que venía siempre, el doctor Castellano, y nosotros llegábamos, bueno, para que nos informara. Y él nos estaba informando la gravedad de la situación. Nosotros no entendíamos. Inclusive, antes de que llamaran al médico en el momento en que se retira de esa sala, se va y luego regresó con las malas noticias, yo le estaba diciendo, entre nosotros le estábamos diciendo, bueno, nos vamos a quejar para ver si lo pudiéramos ver hoy, en la noche, unas cosas que le traemos, nosotros siempre con la esperanza. Bueno, y después llegó la noticia que ustedes saben y el dolor y todo que ustedes saben que hemos vivido, padecido, sobrellevado en esas horas de marzo y todas estas horas que nos ha tocado esta batalla. Porque nosotros, los que amábamos a Chávez, los que amamos a Chávez, jamás nos preparamos para no estar, para que él no estuviera, para estar sin él. Creo que nadie, absolutamente, lo digo por mí, lo digo por nosotros. Así pasa también en la familia, ¿verdad? Y creo que gente que no era partidaria del comandante Chávez tampoco. Por eso es que las expresiones de solidaridad no se habían visto en Venezuela jamás como aquel 6 de marzo cuando fuimos caminando con el comandante Chávez del hospital militar hasta su academia militar de Venezuela. Millones de personas. Ahí salió gente. Yo recuerdo que en la marcha se nos acercaron a Silvia a mí unas personas que conocemos de hace tiempo, militantes muy fuertes del antichavismo llorando y abrazándonos. Conmovidas, ellas. Y nos abrazamos igualito. Venezuela se conmovió con la pérdida. y fue el hecho humano y político más importante de todo el año 2013. La pérdida del comandante Guachada que marcó el año 2013 y marcó el inicio de esta nueva etapa de la revolución bolivariana sin lugar a duda. Quienes han aspirado a destruir la revolución bolivariana bueno pretendieron aprovecharse de la gravedad del comandante y ustedes no saben tantos esfuerzos que nosotros hicimos. Seguramente lo recordarán ¿verdad? Cada día que salíamos a dar orientaciones al pueblo porque estaban tratando de meterle el veneno inocularle el veneno de venganza al pueblo venezolano de odio para que se desatara en el momento del dolor esto lo hacen son operaciones psicológicas bien pensadas por la maldad pues esa es la maldad el talento sin probidad es un azote la maldad es inteligencia y todo ese conocimiento colocado para una obra de tanta maldad es un azote y calculaban que sabiendo la gravedad si se llegara en el momento de que se hubiera un desenlace doloroso negativo se desataran la fuerza ustedes no saben todo lo que se hizo para orientar al pueblo y yo recuerdo siempre con mucho dolor se lo tengo que decir siempre recuerdo el momento que me tocó dar esa noticia había una pequeña lluvia a las afueras del hospital militar y cuando empecé a hablar hubo un silencio total no se escuchaba sino mi voz yo había preparado inclusive a los camarógrafos que estaban allí había varios estaban todos los medios y le había dicho compañeros antes de arrancar yo voy a dar la noticia más trágica y dolorosa que se pueda dar todo el mundo aquí nervios de acero le dije algo así bueno porque yo sabía lo que podría significar eso y cuando yo di la noticia bueno estaba empezando a hablar silencio total varios camarógrafos se cayeron y varios gritaron y los asistentes de camarógrafos corrieron y empezaron a correr en la sala y afuera se escuchó un grito un alarido un grito que yo solamente lo había escuchado en mi vida en esos días del 27 28 de febrero del año 89 primero de marzo del año 89 era un grito que había sobre Caracas uno se ponía en cualquier apartamento o casa y uno escuchaba un grito como un alarido de dolor cuando el pueblo se tiró a la calle 27 y 28 de febrero yo escucho un grito de eso lo escuchamos más fuerte y yo sentí en el momento como que no sobrepasaba se nos iba de las manos y lo habíamos perdido todo porque habíamos hecho un gran esfuerzo para enfrentar intrigas maldades que decían por internet todos los días un famoso doctor Marquina usted es lo del vive Miami yo siempre lo veo por Univision sale un doctor famoso para ello allá en la Florida que malvado ese señor oyeron que malvado no se pongan en las manos ese tipo eso es el diablo ese señor es el diablo el tendrá que responder todos vamos a responder hay un Dios alguien lo duda yo creo que nadie duda que hay un Dios tendrá que responder toda esta gente pues nombro a este señor que Dios me perdone por nombrarlo no debía haberlo nombrado pero es la expresión máxima de lo que fue la persecución contra el comandante Chávez no tuvieron ni un día de tregua y compasión ante su enfermedad ante su gravedad ni con sus familiares ni con sus hijas ni con sus nietas ni con su madre ni con su padre ni aún hoy lo tienen ni aún hoy lo tienen ellos ese grupete ese grupo que odia y que pretende llenar de odio a Venezuela y en ese momento nosotros sentimos pudieron más ellos yo sentí eso porque escuché el grito y pensé que en las calles lo que venía era violencia y que este pueblo iba a salir con su violencia su ira acabar con todo aquello que le hubiera hecho daño al comandante Chávez lo sentí déjenme decirlo afortunadamente no fue así nuestro pueblo lleno de amor lo que dio fue un ejemplo gigantesco de paz de respeto de tolerancia de tranquilidad de aguante de aguante y velamos a nuestro comandante en paz y lo llevamos hasta su morada de descanso en el cuartel de la montaña en paz 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 2013 fue el año de la paz de la lealtad del amor de este pueblo fue la gran prueba del pueblo el 2013 fue la gran prueba de la revolución bolivariana fue la gran prueba que le demostró a Chávez ya allá donde está que valió la pena todo lo que hizo por este pueblo todo lo que hizo nuestro comandante por este pueblo valió la pena todos los valores que sembró tantas horas dedicadas a la pedagogía pública a la lucha a la batalla haciendo por el pueblo así que recuerdo todo esto porque estos días siempre ustedes saben de fin de año son días de balance y a uno se le hacen muy vivos los recuerdos cada momento llevamos con amor y en paz millones yo me acuerdo cuando íbamos creo que era el 15 de marzo ¿verdad? a llevar a nuestro comandante de la academia militar al cuartel de la montaña yo iba manejando un tiuna delante de el carro fúnebre ¿verdad? sí cuando entramos a la plaza Venezuela de pronto vimos la autopista y del jardín botánico hacia allá hacia autopista del este había no menos de 20 mil motorizados se hizo una marcha que es difícil volver a ver en la historia de Venezuela 20 mil no sé cuántos motorizados todos iban con un parrillero con alguien con una cinta con una bandera y miles de personas el pueblo despidió a su comandante con amor y después bueno inmediatamente como dice la constitución nos tocó afrontar la sucesión democrática a pesar que la revolución acababa de ganar unas elecciones apenas meses atrás por el 55% de los votos democracia es democracia bueno a pesar bueno de que apenas unas semanas antes habíamos ganado las elecciones de gobernadores 20 gobernadores de 23 pero la constitución es muy clara y nosotros este año la cumplimos plenamente a pesar de las intrigas también el 10 de enero nos juramentamos aquí a nombre de nuestro comandante y luego que el partido físicamente se convocó a elecciones inmediatamente y fuimos nos pudimos pasar a lo que se llama el luto nadie estábamos terminando de dejar al comandante en su descanso y salimos para la calle hicimos una campaña electoral de 9 días apenas que era lo permitido por el consejo nacional electoral y fuimos a levantar de sus lágrimas al pueblo eso fue lo que encontramos en las calles lágrimas y fuimos a levantarlo con fuerza y obtuvimos una victoria importante muy importante heroica decía creo que fue el profesor Eleazar Díaz Rangel en un artículo el día domingo ayer recordando esta fecha porque la oposición a la derecha se negó a reconocer porque la victoria fue estrecha él preguntaba bueno cuál será el la el punto de medición para saber cuándo una elección debe ser reconocida o no nosotros en esa oportunidad ganamos por casi un cuarto de millón de votos 1.5% en medio de una yo lo dije en su momento pues de una campaña heroica y además donde una buena parte del pueblo revolucionario bueno el luto lo abatió casi 900 mil 870 mil militantes de la revolución no salieron a votar imagínense usted el cambio brusco de un día para otro y de pronto aparece un nuevo candidato no es fácil ¿verdad? además en medio del tremendo dolor y se pretendió desconocer las elecciones en Venezuela muy lamentable porque hubo 11 venezolanos que cayeron productos de la violencia convocados por la derecha por el candidato opositor eso quedó para la historia además eso está en los tribunales de la república en la fiscalía y eso tendrá sus resultados históricos tiene que tener sus resultados históricos tiene que tenerlo porque no se puede de gratis como se dice pretender desconocer la voluntad popular la constitución mandar a asesinar venezolanos y venezolanos no llegó a una espiral de violencia porque la revolución tiene poder para evitarlo para neutralizarlo por eso es que y porque nuestro pueblo no quiere violencia por eso aquí no hubo violencia pero si hubiera sido por la derecha hubiera incendiado este país y ellos pretendían que incendiando el país viniera la comunidad internacional llamada así a intervenir Venezuela y acabar con la revolución bueno ni lo uno ni lo otro como decía aquel ni hubo violencia y caos en Venezuela y al revés la comunidad internacional al unísono completico hasta el gobierno de Estados Unidos reconoció nuestro gobierno gobierno de Estados Unidos buscó una forma muy ¿cómo se llama eso? muy diplomática ¿no? con el secretario de Estado John Kerry estrechando la mano de Elías Agua Unasur CELAC etcétera etcétera Unión Europea bueno todo el mundo como tenía que ser pues se pretendió aislar internacionalmente a Venezuela y creo que quien se aisló fue la derecha quien terminó después fue merodeando por allá por casas del fascismo pinochetista etcétera así que demostramos una gran fortaleza institucional política una gran fortaleza de la conciencia del pueblo para pasar la primera etapa de la ausencia de nuestro líder del alma de la revolución el comandante Hugo Chávez y luego bueno asumimos todo el año de trabajo si ustedes quieren poner una palabra que caracterice lo que hemos hecho nosotros en 250 días desde que yo me juramenté el 19 de abril hasta hoy lo que hemos hecho es trabajar para proteger al pueblo para defender al pueblo para mantener y acrecentar la democracia para defendernos económicamente de la guerra que se nos ha hecho para defender al pueblo eso es lo que hemos hecho trabajo 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 esa es la marca nuestra el trabajo la responsabilidad el amor al pueblo y luego en medio de la batalla política espiritual de la guerra económica la derecha definió una estrategia que aún hoy analistas internacionales y nacionales siguen evaluando los únicos que no evalúan lo que han hecho como lo hicieron y sus resultados es la llamada mut son los únicos que cierran los ojos son sordos y ciegos ante la realidad mudos no son porque se la pasan hablando y pueden hablar todo lo que quieran de este país que tiene plena libertad de expresión ellos son los únicos que se niegan a ver el fracaso a que llevaron a las fuerzas políticas de la oposición y la derrota tremenda que la revolución bolivariana les propinó a todas las fuerzas coaligadas de la derecha venezolana bueno vino luego los meses de agosto septiembre octubre se planteó el nuevo escenario electoral de carácter municipal y pretendieron convertir una elección municipal para elegir autoridades locales en los 337 municipios del país incluyendo los dos municipios ustedes saben de carácter metropolitano lo pretendieron transformar en una guerra política para derrocar un gobierno yo no sé ustedes sobre todo los periodistas que cubren fuentes internacionales y recorren el mundo tantas veces en que parte del mundo se ve eso revisen ustedes la historia política de los últimos 30 años de la humanidad donde se ve el caso de que una elección municipal se pretenda convertir apenas en un gobierno que acaba de empezar no tiene ni 6 meses 7 meses se le pretenda convertir en un referendo revocatorio en un plebiscito como dijeron ellos donde en que parte digan ustedes ah pero nadie reflexiona ahí está la MUT sacando comunicados todos los días ellos no reflexionan eso es una fábrica de comunicados dale Ramón Guillermo Aveledo Capriles que se fue hoy para Nueva York a encontrarse con Oscar López Colina el otro Ramón José Medina esa es la MUT la cúpula que se secuestró y que se agarró a la derecha venezolana para ellos comunicado y comunicado diario pretendieron convertir las elecciones municipales en un plebiscito y le salió caro le salió muy caro ¿cuál fue el factor determinante? algunos dicen la ofensiva económica no crean eso el factor determinante fue la conciencia del pueblo venezolano el factor determinante fue la campaña que hizo el partido socialista unido venezuela casa por casa confiando en la conciencia del pueblo la campaña que hizo el gran pueblo patriótico ese fue el factor determinante cuando se ponen a elucubrar de que la ofensiva económica y que no sé qué cosas las inspecciones eso ayudó un poquito pero no fue el factor determinante nosotros íbamos a ganar también esas elecciones con ofensiva económica o sin ofensiva económica con ofensiva económica ayuda un poquito a motivar porque la gente quiere batallar por su economía por su calidad de vida por su nivel de vida pero el factor determinante fueron los millones de hombres y mujeres que forman parte de las unidades de batalla Bolívar Chávez subestimada por los medios de comunicación internacional y nacionales de la burguesía la campaña que ellos todos los días hicieron entonces les salió caro y ahora se quedan callados hubo una entrevista no sé si ustedes la leyeron en el diario ABC el diario franquista que sobrevive en España imagínense ustedes que sobrevive en el mundo creo que es el único diario nazi que sobrevive en el mundo el ABC no estoy exagerando eh Maximilian se ríe pero yo no estoy exagerando creo que es el único periódico nazi militante de la causa nazi que sobrevive en el mundo no nazi nazi busquen ustedes en la hemeroteca del periódico ABC ABC perdón ABC allí en Madrid y ustedes verán que era un periódico nazi defendía a Hitler a Mussolini a Franco busquenlo para que ustedes vean ustedes no sabían eso busquenlo investiguenlo vamos a investigarlo manden un grupo de investigadores porque ustedes vean portadas contenidos de aquella época es el único periódico que defendió a Hitler que sobrevive en el mundo ABC y en España sobrevive ellos y son defensores de Franco ellos dicen que Franco defendió eh salvó a España del comunismo que le iba a destruir y eso justifica los miles de muertos los campos de concentración los dos millones de exiliados todo todo ¿no? dice el conde Guacharo que nosotros tenemos una memoria proverbial ¿no? que los chavistas nos acordamos hasta detalles de cosas que nadie se acuerde hay que hacer así puede recordarse uno de las cosas al detalle ¿ustedes no han visto las últimas cintas del conde Guacharo? él dice eso ¿ah? el conde el conde sí entonces ese esa prensa internacional alineada contra la revolución bolivariana bueno tuvo gran influencia en la definición de este tipo de de políticas erradas ¿no? de tratar de convertir un proceso electoral municipal en una guerra y por eso es que ellos se volvieron locos y desataron la guerra eléctrica desataron la guerra económica en toda su guerra psicológica diaria fueron capaces de sacar una cinta grabada de una voz trucada del comandante Chávez montada del comandante Chávez diciendo que yo lo tenía secuestrado eso era parte de una campaña para tratar de confundir al pueblo venezolano y al final del camino se les devolvió la maldad pues y unas elecciones municipales que nosotros asumimos como tal y ellos que asumieron como plebiscito al final el resultado el resultado fue plebiscitario fue un resultado plebiscitario refrendario el pueblo venezolano ratificó su confianza en la revolución bolivariana amplia y mayoritariamente y es una confianza que tiene un valor mayor porque es de lo local a lo nacional es una confianza que tiene raíz en lo local no es una confianza general a partir del marketing de una cuñita aquí y una cuñita allá es una confianza enraizada como ustedes saben tremenda victoria que a veces se trata de minimizar de 337 alcaldías la revolución ganó 255 como ellos decían que era mentira nosotros hicimos hace dos semanas un día como hoy en Campo de Carabobo nos reunimos los 255 para que los vieran con sus ojos 11.5% de diferencia porcentual en 8 meses de guerra menos de 8 meses en 7 meses crecimos de 1.5 a 11.5 no es poca cosa verdad para un gobierno acosado permanentemente por titulares de prensa por campaña por cosas y pasamos de 223 mil votos a un millón doscientos y tanto casi 250 mil votos de diferencia un millón de votos son pruebas que tienen que ser observadas con con precisión por eso nosotros hemos dicho que el año 2013 es el año de la lealtad cuando nos recordemos al pasar del tiempo por el 2013 siempre tendremos que decir fue el año de la lealtad el pueblo no le falló a Chávez y es una ruptura con los paradigmas de nuestra historia si lamentablemente los grandes líderes de nuestra patria fueron traicionados siempre el primero de ellos Bolívar Sucre traicionado por sus compañeros de armas que se vendieron a las oligarquías los dejaron solos los asesinaron como a Sucre traicionaron su proyecto a Bolívar descuartizaron Colombia la grande y descuartizaron la confederación que se estaba constituyendo o Ezequiel Zamora asesinado el 10 de enero de 1860 en San Carlos hoy Estado Cogede también traicionado por Falcón y descuartizado su proyecto de justicia de igualdad ahí mismo surgió una nueva élite del partido liberal que se entendió con la antigua élite del partido conservador de los paesistas para gobernar el resto del siglo XIX traicionando las banderas que habían defendido con las armas en la mano el ejército de Zamora y otra fue la historia otra vez la traición o la traición de Juan Vicente Gómez a Cipriano Castro aquí aquí mismo de Cipriano Castro que nos costó a los venezolanos una dictadura de tres décadas y media y la entrega de nuestras riquezas petroleras al imperio norteamericano hace 105 años o la traición del 23 de enero de 1958 que recordaremos otra vez este 23 de enero vamos a dedicar el 23 de enero de este año 2014 que viene a la memoria y la figura de Fabricio Ojeda se verá una gran movilización y una gran jornada de recordatorio y homenaje a Fabricio Ojeda el próximo 23 de enero del año 2014 23 de enero de 1958 fue la otra gran traición del pacto de punto fijo a un pueblo que creía que había llegado la democracia la independencia y que vamos a un sistema de justicia de igualdad un pueblo que salió a las calles con esa esperanza bueno en el año 2013 no hubo traición a Chávez no lo traicionó su pueblo ni sus compañeros fue un año de dolor pero también de lealtad de demostración de amor coronado con la gran victoria del 8 de diciembre pasado fue el día de la lealtad y el amor sin lugar a dudas no nos equivocamos cuando sentimos y visualizamos que el 8 de diciembre era se sellaba el acto de amor y lealtad del año 2013 del pueblo con su comandante con su legado con su figura y con su proyecto de futuro sobre todo que es lo más importante así que este es el año 2013 pues de combate de batalla de enseñanza que ha demostrado lo que mucha gente ya sabe el chavismo está vivo el chavismo está vivo y es una fuerza política social espiritual cultural mayoritaria y que será determinante en lo que resta del siglo 21 venezolano para Venezuela y para la nueva América Latina y el Caribe que está surgiendo está vivo y esperamos que así como yo le dije a la oposición aquí hace dos semanas cuando nos vimos allí las caras y nos saludamos y conversamos con nuestras diferencias ojalá pudiéramos convocar a Obama algún día aquí también quizás no es Obama Obama quizás no sea la máxima expresión de ese imperio de lo que llamó Frank Quintelano Roosevelt llamó el complejo industrial militar estadounidense el poder real pues hoy podríamos decir el complejo industrial militar financiero mediático estadounidense y el poder ellos representan el poder en Estados Unidos más nadie representa el poder los candidatos a veces surgen de ese poder industrial militar mediático financiero a veces no como el caso de Obama pero al final quien gobierna son ellos a Obama le muestran el guión usted va a ver que hace pero ojalá ese imperio ya en decadencia lo demuestra el surgimiento del fenómeno Snowden año 2013 también Snowden es la máxima expresión de como ese imperio se va desmoronando desde adentro su juventud comienza a despertar y no están ya dispuestos a seguir aguantando que un grupo que se cree el poder mundial se meta en la vida y quiera gobernar la vida de todos en el planeta tierra ese fenómeno de Snowden tiene una gran connotación para los años que están por venir ojalá el imperio en los próximos años por venir como otros imperios en otras épocas entienda que estas tierras ya son libres y que la única forma de entenderse con nosotros es de tú a tú de igual a igual con respeto con honor Estados Unidos seguirá siendo mientras se mantenga como Estados Unidos si no llegara en el futuro la desmembración de esos estados y no fueran Estados Unidos sino surgiera el estado no sé California el estado Texas pudiera ser ¿no? si se mantuviera como Estados Unidos e inclusive no manteniéndose siempre tendrá un papel destacado en la economía del mundo en la cultura del mundo en la tecnología ¿quién lo puede negar? ¿ah? que Estados Unidos va a tener un papel en los próximos 100 años 200 años destacados lo que no queremos los que aspiramos a una humanidad que viva en paz y nosotros los del sur no queremos que sea un papel imperial dominante no queremos yo no sé si quienes nos escuchan aspiran lo contrario ojalá el imperio entienda que el chavismo es una realidad que el chavismo está unido nosotros somos camaradas estamos unidos con nosotros no vale ni intrigas no ¿cuánto trataron de hacer para y que no sé pretender una división entre Diosdado y yo ni lo lograron no podían lograrlo pues nosotros somos hermanos en Chávez ni Diosdado ni Elía ni Rafael ni Jorge no somos hermanos somos un equipo si algo también ha surgido con mucha fuerza el año 2013 es que el chavismo la dirección el alto mando político del chavismo está unido y funciona como un equipo yo lidero un gobierno que responde a una concepción colectiva y a un equipo que trabaja articulado con el pueblo a través del gobierno de calle articulado con miles de equipos somos una fuerza que funciona en colectivo a través de métodos de equipo así que bueno eso es parte del balance que nosotros queríamos compartir con ustedes de manera sincera apasionada sentida de este año 2013 que sin lugar a duda nos marcó a todos habrá que hablar de antes y después del 2013 si se trata de la historia de Venezuela de nuestra historia también pero si se trata de la historia de nuestra patria así como se habla hoy por hoy de antes y después del año 1992 ustedes saben por qué por el 4 de febrero por el 27 de noviembre que marcaron cortaron la historia así como se habla de antes y después del 27 de febrero del 89 ¿verdad? se cumplen 25 años del 27 de febrero hay años marcadores el año 2013 ha sido un año marcador sin lugar a duda para la historia futura de nuestra democracia creo que hemos salido fortalecidos como democracia hemos enfrentado circunstancias muy difíciles lo hay en Venezuela afortunadamente en Venezuela reina la paz la estabilidad la tranquilidad problema bueno díganme un país del mundo que no tenga una región del mundo que no tenga problemas los problemas existen siempre hoy seguramente ustedes irán a preguntar de algunos de ellos pero aquí estamos nosotros con la madurez que nos ha dejado todas estas luchas de todos estos años con un proyecto de patria muy bien definido con un equipo maduro no vaya a creer por mi apellido no tenemos un equipo maduro bregado en la lucha y que ha adquirido el nivel de mayor madurez que jamás haya tenido este equipo de hombres y mujeres chavistas que hoy dirigimos la patria quedo a las órdenes de ustedes para cualquier pregunta reflexión inquietud o propuesta iniciamos el ciclo de preguntas con la colega Daisy Buitriago de Reuters buenos días buenos días no si no me siento si 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 como quiera buenos días señor presidente canciller vicepresidente y amigos aquí presentes hoy el banco central de Venezuela publicó el índice de inflación de noviembre 4,8 y diciembre 2,2 quería preguntarle de cara a estos resultados y a las medidas que ha aplicado el gobierno cuál será la estimación de la inflación anual y el crecimiento para finales de este año que ya está terminando y el próximo muchas gracias nada más el banco central hoy publicó la inflación si 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 no te escuché yo quería que era una sola pregunta va a ser si de cara a estos resultados quería preguntarle si tenía un estimado de la inflación anual para este año y lo que sería el crecimiento para finales de este año y el próximo gracias correcto aquí hay algunas cosas muy importantes yo tengo aquí el informe que publicó hoy el banco central de venezuela y el instituto nacional de estadística es un informe de reflexión que es importante que vayamos procesando en el transcurso de estos días porque junto a los números que publica dos instituciones del mayor nivel técnico académico profesional que es el banco central de venezuela y el instituto nacional de estadística publica un conjunto de reflexiones que se están haciendo los organismos que tienen la responsabilidad de llevar el seguimiento de las estadísticas y los números las tendencias dentro del país producto de sobre todo del debate que se abrió en venezuela con la ofensiva económica que iniciamos en el año el 6 de noviembre de este año 2013 bueno que fue develando una realidad cruda muy cruda que nosotros estamos mostrando al país aquí este documento es bastante largo si ustedes no lo tienen yo propongo que lo distribuyamos está en la página web pero lo podemos distribuir ahorita para que ustedes lo vean y ellos recogen lo que está pasando en el país más allá del número frío o caliente como lo quieran poner ellos logran decir las alteraciones más serias detectables a partir del último trimestre del año 2012 registraron los índices de precios al consumidor y la escasez que luego permanecieron en niveles inusuales durante todo el año 2013 dice que son niveles inusuales el comportamiento económico la enfermedad y fallecimiento del presidente Hugo Chávez fueron aprovechados por ciertos sectores de la oposición política y algunos empresarios para agudizar artificialmente el deterioro de las variables económicas y por ahí se van para hacer una explicación de lo que nosotros ya hemos encontrado en la realidad que hemos encontrado y es importante colocarlo como marco de la evaluación de las variables económicas de crecimiento de inflación que hemos encontrado una inflación especulativa inducida fuera de las reglas económicas naturales de la economía real del país fuera absolutamente una burbuja especulativa que toca todos los sectores económicos del país todos todos nosotros con la inspección de noviembre y parte de diciembre tocamos algunos que fueron muy significativos empezamos primero por electrodomésticos y por tiendas de esas características luego fuimos tocando lo que llaman textiles cuando uno dice textiles hay parte de la población que puede no captar en toda su dimensión lo que es textiles y calzados porque a veces lo utilizan como un tecnicismo para abreviar textiles es la ropa pantalones camisas chaquetas los zapatos textiles y calzados cuando le entramos a todos estos sectores que encontramos precios inflados y sobrevaluados fuera de las reglas de la economía cuando digo fuera de la regla económica de la economía que es que las ganancias y los precios no se ajustaban a los costos reales de cada uno de esos bienes servicios o productos que evaluamos ya ustedes han visto bastante no queremos ponernos fastidiosos y repetir conseguimos en Venezuela la nevera más cara del mundo una nevera que costaba casi 900 mil bolívares una nevera que podía costar máximo 25 mil 26 mil bolívares ¿cuál es la razón económica para que ese electrodoméstico y en general todo lo que ustedes conocieron en la inspección en el área comercial de electrodomésticos tuviera esa inflación y ese marcaje ¿cuál es la expresión económica real? si la mayoría de esos electrodomésticos o se producían en Venezuela y estaban muy sobrevaluados o se traían del exterior a dólares de la república a 6.30 en algunos casos todavía a 4.30 era mercancía que quedaba y sacando todos los gastos para su comercialización estaban inflados mil dos mil tres mil cuatro mil por ciento ese fue el primer descubrimiento lo mismo hemos comprobado en el sector textil calzado y en otros sectores sobre eso pudieran hablar bastante el vicepresidente Arriaza ustedes saben quien ha estado al frente junto al vicepresidente García Plaza que ya está entre los periodistas va a hacer una pregunta bastante pudieran ellos quedarse con ustedes aquí hasta la noche hablándoles sobre estos temas el Banco Central de Venezuela registra esto inclusive aquí hay datos que serán objeto de estudio para las próximas semanas que indican si no estuviera esta burbuja inflacionaria activada inducida como parte de una guerra económica la inflación si la ubicáramos por sectores fuera negativa como ha sido negativa en el mes de noviembre y diciembre la inflación en el sector electrodoméstico quiero mantener solamente un ejemplo aunque pudiéramos ir por cada uno de los sectores si nosotros no hubiéramos actuado el 6 de noviembre la inflación de noviembre no hubiera bajado a 4 puntos como ha sido 4.8 seguramente la inflación de noviembre hubiera sido 8 9 o 10 que era lo que esperaban los que calculaban el caos económico si no hubiéramos actuado la inflación de diciembre que es 2 o sea ha bajado vamos ya ajustando una tendencia a la baja de la inflación fue 2,2 la de espérenme aquí fíjense ustedes como veníamos aquí está de 6.1 el octubre del colapso ¿se acuerdan que yo lo denuncié? octubre era el mes del colapso 6.1 bueno noviembre hubiera sido 10 bajo y diciembre hubiera sido 15 colapso pues caos violencia entonces frente a circunstancias como la que vive Venezuela de una guerra económica nacional e internacional que ha sido ratificada por sectores de la derecha lamentablemente ellos anuncian que van a continuar la guerra económica el próximo año nosotros estamos más fuertes ahora para controlar esa guerra económica fíjate tú que dos calificadoras de riesgo de las más importantes del mundo aumentaron la calificación de riesgo de Venezuela una semana después recibimos 5 mil millones de dólares y los tenemos allí intactos 5 mil millones en el fondo chino-venezolano para ponerte un ejemplo que pudiera ponerte otros más ellos cuando nos suben en la calificación de riesgo es para pararnos el crédito internacional para encarecernos la deuda venezolana para hacernos la guerra financiera nosotros también actuamos así que el banco central y el INE tiene en este informe de mucho contenido conceptual hacen un gran esfuerzo para entender e interpretar a la luz de las estadísticas oficiales los procesos económicos que se están dando por la guerra política y la guerra económica contra el país y el impacto que tuvo el tremendo efecto de la muerte de la desaparición física en nuestro comandante de Chávez en un año 2013 complejo entonces es muy importante ubicar todos los números que nos está aportando el banco central y el INE a la luz de lo que ha sido esta batalla y lo que hemos descubierto fíjate un elemento pues de los tres últimos días de los tres últimos días ustedes han seguido el caso de ¿cómo se llama? el chiquero del este el Budare del este ahí deberíamos unirnos todos los venezolanos en ese tipo de batalla ¿ustedes comían ahí? fíjense nosotros tenemos grupos inspectores moviéndose por allí claro estamos final de año y la intensidad de la batalla económica la bajamos un poquito porque la gente tiene familia la gente tiene que ir a compartir pero en enero la vamos a agarrar con toda la fuerza y uno de esos inspectores mandado por nosotros descubrió un elemento camión de mercal llegando al Budare del este las Mercedes que hace un camión de mercal por aquí en la noche 11 de la noche entró inmediatamente mandamos la Guardia Nacional y comenzó la inspección ¿qué descubrimos? un solo día estaban llevando 900 kilos de pernil de mercal subsidiado para vendérselo a un restaurante 500 kilos de carne y 600 kilos de pollo ya las investigaciones nos dicen que no era la primera vez todas las semanas iba religiosamente el camioncito de mercal un Robin Hood al revés pues robándole a los pobres para regalarle unos vagabundos para que vendieran bien caros y se hicieran bien ricos eso es antinatura y ¿qué hacía la gente? ustedes comieron allí estoy seguro que han comido allí ¿cuánto costaba una arepa de pernil? 100 bolívares o más dicen por allá y de pernil casi regalado porque es subsidiado por el Estado para vendérselo al pueblo a través de mercal porque el pueblo por primera vez en la historia ustedes saben los que somos venezolanos y venezolanas que estamos aquí por primera vez en la historia el pueblo come su pernil en diciembre a buen precio y de la mejor calidad nacional e inclusive mundial porque a veces lo traemos para reforzar las exigencias del mercado de afuera ¿por qué yo les traigo este ejemplo? les puedo poner un ejemplo que pasó ayer nos llegó una denuncia de tantas que nos dijo que uno de estos sitios donde venden cochinos en el Junquito que tanta gente lleva en esta época ¿verdad? no recuerdo el nombre del local estaba sucediendo lo mismo estaba sucediendo lo mismo se hizo la inspección de inmediato y tres locales conseguimos igual pernil del mercal vendido lo más caro que se pueda vender en esos locales comerciales sin dejar de mencionar las condiciones de insalubridad eso no se puede llamar insalubridad lo que se consiguió así que no vamos a ahondar mucho en eso porque realmente hay que tener límites ¿no? pero infórmense para que ustedes vean las condiciones de insalubridad allí son usted no las encuentra en un baño público de una carretera por allá monte adentro en Venezuela no la encuentra una condición de insalubridad esa característica ¿qué estamos encontrando entonces? un capitalismo especulativo parasitario muy corrompido y que se ha sumado a una espiral a una burbuja inflacionaria para por la vía de la especulación realizar sobreganancias que no se corresponden con el funcionamiento real y sano de la economía nacional es así todo lo que es alimentos ya también le hemos entrado entonces si tú ves el peso que tiene si tú ves el peso que tiene el rubro alimento para medir la inflación rubro alimento cuando se dice alimento es todo alimento pero pesa mucho los restaurantes bueno porque Venezuela tiene muchos comercios donde se realiza eso alimentos y bebidas no alcohólicas tiene una ponderación de 41% y un índice de influencia de 62% aquí está alimento restaurantes y hoteles 13% o sea que entre los dos llega a 75% y hemos demostrado compañeros técnicos del banco central de Venezuela directivos que me escuchan del INE estudiosos de las facultades de economía periodistas que están aquí presentes con estos dos casitos que les estoy diciendo el mayor general García Plaza pudiera exponerles aún más datos sobre estos temas y nuestro vicepresidente hemos encontrado una burbuja inflacionaria en el sector alimentos por encima del 3.000% del 3.000% sin razones económicas sin razones económicas si no existiera el sistema alimentario de la misión alimentación mercal abasto bicentenario mercal casa por casa que hemos creado este año mercal obrero que creamos este año en Venezuela hubiera habido una hambruna si hubiéramos dependido de los mecanismos de especulación y de robo de los sectores capitalistas de este país hubiera habido una hambruna con el acaparamiento con la sobreganancia con el remarcaje con el ladronaje que ha imperado nosotros vamos ya te voy a decir los números pero tú me preguntas 2014 bueno nosotros en 2014 vamos con la ley habilitante a controlar y a regular todos los sectores de la economía venezolana a niveles sanos y dinámicos de funcionamiento que le presten servicio a la sociedad venezolana y no se lucren de ella vamos a eso y un instrumento poderosísimo va a ser la nueva ley de costos ganancias razonables y precios justos vamos a revisarlo todo 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 tenemos el año 2014 completito para eso el año 2014 va a ser el año de la instauración de un nuevo orden económico interno dinámico libre sano al servicio de la población pues yo digo a quien puede perjudicar que se respeten los costos para establecer ganancias moderadas y que haya precios justos a quien puede perjudicar dime usted porque los humoristas que hay por allí bueno hacen humor pues y a veces salen por ahí diciendo con con mi especulación no te meta a un compañero nuestro Manuel Fernández el ministro le hicieron una protesta a un grupo de la derecha venezolana porque estaba bajando los precios en el ccc ccct en el centro de ciudad comercial Tamanaco hace unas tres semanas atrás de una de una de un comercial de celulares que estaba allí yo digo a quien puede perjudicar queridos compatriotas que nos escuchan a quien puede perjudicar que nosotros a través de la ley habilitante y la nueva ley de costos ganancias y precios justos vayamos al establecimiento de un nuevo orden económico interno yo creo que a nadie porque el que quiere trabajar tiene garantizado su derecho al trabajo llámese como se llame y nosotros somos gente de trabajo todo el que quiera trabajar lo he dicho mil veces pero parece que no solamente la palabra en el caso económico y del capitalismo vale aquí hay que imponer la ley con la ley en la mano vamos a imponer autoridad y que cada quien se registre pues se registre y poder nosotros establecer equilibrios económicos es el llamado que nos hace el Banco Central de Venezuela aquí está equilibrios económicos yo podría decirte la inflación de la guerra económica tengo que decirlo así la inflación acumulada especulativa de la burbuja creada por la guerra económica en el 2013 llegó a una cifra inusual de 56.2% yo no sé si todo lo que dice ustedes lo van a registrar seguramente nada más ponen el número pero la inflación inducida especulativa de la burbuja económica creada por la guerra económica de un capitalismo parasitario llevó a una cifra inusual de 56% y te podría decir más si nosotros no hubiéramos tenido esta guerra económica Venezuela este año tuviera una inflación de un dígito tuviéramos una inflación de un dígito la tuviéramos la tuviéramos todos los ejercicios matemáticos estadísticos que se hacen rubro por rubro tanto lo que producimos aquí como lo que importamos cuando lo llevamos al costo real a una ganancia moderada y a un precio justo bueno tuviéramos la inflación más baja de los últimos 100 años en Venezuela pero hay quienes se empeñaron en promover una dinámica en generar una dinámica de guerra económica creyendo que iban a tener frutos políticos y tuvieron frutos podridos en lo político y le hicieron un daño al país bueno nosotros tampoco somos muchos como dicen por ahí con el perdón de la expresión es una expresión venezolana nosotros nos movimos defendimos el salario este año hubo tres aumentos salariales tres aumentos salariales hubo este año generales al salario mínimo urbano a las pensiones tres aumentos de pensiones defendimos el salario invertimos en la misión alimentación para que la gente tuviera su comida invertimos en las misiones y grandes misiones Venezuela no se queda de brazos cruzados como está Francisco allá o el frío no nos quedamos de brazos cruzados nosotros actuamos y después lanzamos las inspecciones y ahora este primer trimestre que viene en el año 2014 va a ser un trimestre bueno muy bueno muy bueno para dinamismo económico crecimiento económico expansión económica y para controlar la inflación especulativa inducida ahora a nivel de cálculos por lo menos yo esperaría que los organismos oficiales que llevan al seguimiento de las variables económicas en el caso del Banco Central de Venezuela y en el caso del Instituto Nacional de Estadística hagan las proyecciones ya a partir de la metodología que se está aplicando para evaluar los efectos perversos de la guerra económica contra la economía nacional en ese sentido yo esperaría pero soy muy optimista y creo que lo vamos a lograr y vamos a mantener la defensa del salario por la vía de los aumentos salariales justos buenos que equiparen el ingreso salarial de los trabajadores y trabajadoras al nivel de la inflación o por encima de la inflación como debe ser pues como establece la constitución y el caso del crecimiento económico bueno están las cifras proyectadas para el próximo año de manera moderada me parece que vamos a tener un buen crecimiento económico pero sobre todo nosotros estamos buscando el crecimiento de la economía real puedo decirte tenemos garantizada la inversión en dólares en divisas convertibles lo que necesita nuestra economía para expandirse el próximo año y los años que están por venir la tenemos garantizada y tenemos garantizadas las inversiones en bolívares también para todo para la economía para las obras de infraestructura lo tenemos garantizado gracias a Dios al sistema financiero público al sistema financiero venezolano tenemos garantizadas las inversiones para el crecimiento económico y un buen dinamismo económico el año 2014 va a ser un buen año económico para Venezuela para la familia venezolana para la industria venezolana para toda la actividad y la ley de costos ganancias moderadas y precios justos va a ser un tremendo instrumento para ordenarnos y lograr un objetivo el próximo año que es echar a andar un nuevo orden económico interno bien la segunda pregunta la realiza Ingrid Bravo de FM Center buenas tardes presidente vicepresidente canciller la pregunta la primera que quiero hacer es saber si desde la ley habilitante se va a reformar la ley de ilícitos cambiarios y la ley contra la corrupción esta última contra la corrupción esta última se había avanzado en la asamblea nacional hace dos años se remitió a la contraloría general después se dio prioridad a otros textos pero como usted dice que es el momento para atacar la corrupción y la inflación que quería saber si ese texto lo va a redactar usted o si se está avanzando en caso de que sea así si tiene las penas que pudieran recibir la sanción a las personas que incurren en estos delitos también quería preguntarle si usted se va a reunir con la directiva de la asamblea nacional porque como precisamente tiene esta habilitación y en enero la asamblea debe definir su agenda legislativa quería saber cuáles son esos textos a los que usted le va a dar prioridad desde la asamblea nacional sobre el plan de la patria usted decía en la reunión con los alcaldes y gobernadores que podría existir la posibilidad de que eso fuese revisado desde el tribunal supremo de justicia entonces saber si eso efectivamente va a ocurrir en el 2014 pero tengo dos más y concluyo y el tema de la amnistía usted decía que podía revisarse el tema de la amnistía para personas que se encuentren con problemas de salud quería saber si entre hoy y mañana pudiera darse o en los próximos días un tema de amnistía y ya sí la última en materia de ajustes y controles cómo serían las importaciones con los dólares el cupo de viajeros es decir todo lo relacionado con control con dólares si va a haber más control o si va a permanecer así muy bien muy bien sobre la última pregunta vamos a empezar de la última a la primera sobre la ya se están estableciendo la firma de los contratos de fiel cumplimiento para todos los dólares que la república está entregando para sus importaciones y además estamos haciendo el nuevo registro de empresas dedicadas al comercio exterior quiere decir a la importación y a la exportación es un proceso que va muy intenso en el centro nacional de comercio exterior y con la corporación de comercio exterior todo eso está cambiando el centro nacional de comercio exterior tiene el mando de todos los dólares de la república y yo anuncio vamos a hacer una caja de divisas de la república para acabar la dispersión que ha habido en la emisión de divisas de la república vamos a hacer una caja nacional de divisas convertibles y de esa caja se va a responder de todas las importaciones que la república y todas las inversiones que quiera hacer la república y esa la va a conducir el centro nacional de comercio exterior que está al frente el compañero ministro Alejandro Fleming eso es una de las cosas que vamos a implementar más rápido ahora arrancando enero estamos haciendo grandes esfuerzos con porque ustedes saben que una de las cosas que se establecía era una un conjunto de irregularidades con empresas de carácter fantasma ¿no? de maletín así como estamos descubriendo ahora este tema ¿no? de los mercados y estas cosas eso va a fondo con todo ahí le metimos inspección fiscalía todos los organismos de investigación ¿no? con todo hay que ir y encontrar la raíz del problema para sacarla ¿no? así también nos estamos buscando la raíz del problema de cómo había sido perforado CADIVI a ALADI el Sucre todos los mecanismos de intercambio y de comercialización para importar estaban perforados en Venezuela todos 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 entonces vamos a un proceso a fondo para garantizarle al país la correcta administración de esos recursos y que se pueda regularizar el caso del cupo de viajeros pues ustedes saben que eso fue perforado ahí estamos cruzando la lista real ahí hay un video muy bueno que hizo creo que fue William Castillo William Castillo William Castillo eh Castillo claro un gran periodista venezolano hizo un documental tremendo ojalá lo pudieran repetir en estos días que tenemos más tiempo para apreciar ese tipo de materiales usted por ejemplo iba para Lima y en Lima caminando por mercados públicos aparecía gente con un cartelito se compran cupos de Cadive y bueno negoció ¿cuál era? la tarjeta entonces si se crea una reflexión a toda Venezuela si se crea un mecanismo que no tiene ningún país del mundo que es entregarle los dólares de la república no lo tiene ningún país del mundo en la tarjeta de crédito del ciudadano para que ese ciudadano pueda ir en viajes de trabajo o de recreación al mundo y ese mecanismo lo perfora la corrupción y entonces comienza a utilizar eso para que se enriquezca un grupito aquí o en el exterior eso hay que revisarlo lo estamos revisando lo estamos revisando pero no para perjudicar al ciudadano honesto sino para cortar de raíz lo que fue el proceso de perforación por la corrupción y la especulación en dólares este año se otorgaron casi 7 mil millones de dólares para viajeros aquí hay gente experta en economía calculen ustedes el tamaño de nuestra economía nuestros ingresos en divisa agarren 10 países de América Latina y díganme que país hace eso estas reflexiones tenemos que hacerlas necesariamente crudas porque tenemos que ir a un nuevo orden económico interno que funcione y que funcione en base a la ley segunda pregunta la quinta amnistía amnistía de amnesia bueno fíjense ustedes este es un tema yo tengo la facultad para dictar medidas de perdón para delitos conjunto de delitos comandante chávez la ejerció yo tengo aquí el decreto con rango valor y fuerza de ley especial de amnistía del 31 de diciembre del 2007 ustedes lo recuerdan 2007 este decreto es muy claro por lo general la derecha y la oposición tienden a olvidar este decreto este decreto dice lo siguiente se concede amnistía a favor de todas aquellas personas que enfrentadas al orden general establecido y que a la presente fecha se encuentren a derecho y se hayan sometido a los procesos penales que hayan sido procesadas o condenadas por la comisión de delitos en los siguientes hechos fíjense a por la redacción del decreto de gobierno de facto del 12 de abril del 2002 por firmar el decreto del gobierno de facto del 12 de abril del 2002 yo incluyo a María Corina Machado y toda esta gente que ahora es diputada por la toma violenta de la gobernación del estado médica el 12 de abril del 2002 recuerda sobre eso hay testimonio había un juicio por la privación ilegítima de libertad del ciudadano Ramón Rodríguez Chacín ministro del interior Leopoldo López y Capriles Radosque lo secuestraron lo desarmaron lo humillaron lo golpearon lo vejaron intentaron lincharlo y dicen quienes estuvieron cerca de eso que si se hubiera consolidado la dictadura lo iban a desaparecer a Rodríguez Chacín estaba dada la orden los perdonaron ¿quién los perdonó? Hugo Chávez ellos son candidatos a cuanta cosa salgan por ahí todos los años son candidatos a algo a presidente a gobernadores a concejales a juntas comunales a todo porque el comandante Chávez los perdonó a uno por uno malagradecido por la comisión de delitos de instigación a delinquir y rebelión militar hasta el 2 de diciembre del 2007 porque ustedes saben que ellos continuaron después del 2002 no sé cuántas veces y había toda una lista de gente casi todos los dirigentes de la oposición metidos allí no hemos tenido una oposición democrática leal a la democracia no la hemos tenido no la tenemos todavía una dirección política de la oposición que respete la constitución no mire lo que hicieron en el 2013 como me llaman algunos de ellos todavía el señor Maduro una ridiculez verdad porque yo les digo a ellos alcalde gobernador o no o diputado les puedo decir la señora Machado le voy a decir no la diputada María Corina Machado el señor Ledesma no vino para acá y yo le dije alcalde Ledesma es más fue el primero que yo reconocí cuando hablé allí en la pasa a Bolívar ustedes se acuerdan la gente pitó yo lo reconocí a pesar de que la gente se puso molesta allí nuestros compatriotas ellos me dicen el señor Maduro el ilegítimo siguen en eso ellos siguen en eso muchos de ellos siguen en eso yo saludé aquí a Ledesma con respeto lo invité con respeto lo escuché con respeto todas sus propuestas están siendo trabajadas una por una con respeto ahora él sigue diciéndome yo soy el ilegítimo yo soy el señor Maduro cuando lo saludé estaba temblando cuando yo le di la mano así así y le vi la cara no sé qué le pasó pero estaba temblando o estaba bravo con alguien peleando por Twitter por acá por como se llama o presionado por los chantajes de la derecha pero estaba temblando cuando yo lo saludé y me impresionó porque ya había saludado Gerardo Blay había saludado a a Jerry Falcón a Liborio a la alcaldesa de Maracaibo y bien sonriente pues si me sonríen yo sonrío y si no me sonríen también y después saludé a todos los demás que estaban sentados atrás o que a Aris lo habían sentado por allá botado allá atrás o Primera Justicia ganó solo dos alcaldías entonces lo tiraron para atrás pues ¿verdad? después fue que yo me enteré no, no que ellos no quisieron sentar aquí porque Primera Justicia solo ganó dos alcaldías ADE ganó 18 o Junta Popular 18 COPEI 12 o algo así entonces ellos siguen y el comandante Chávez en el literal E dice por la comisión de los delitos de instigación a delinquir y rebelión militar hasta el 2 de diciembre de 2007 borrón y cuenta nueva F fíjense por los hechos acaecidos el 11 de abril del 2002 en Puente Yaguno en aquellos delitos en los cuales no se haya incurrido en ofensa de lesa humanidad yo tengo esa misma limitación ¿saben ustedes? constitucional hay una gente detenida y la derecha solamente aboga por uno ustedes saben señor Simón Ovis yo no he querido hablar de este tema en público porque lo respeto como una persona que está penada por un delito grave que cometió y respeto a su familia también el dolor de su familia como respeto profundamente el dolor de quienes no pueden ver más nunca a su madre a su padre a sus abuelos que fueron asesinados aquí en Puente Yaguno y no podrán recibir este 31 el abrazo de quienes cayeron aquel 11 de abril producto de una conspiración que se montó con ventaja con alevosía un crimen un asesinato que tenía como objetivo asesinar al jefe del estado era el objetivo final no lo pudieron lograr pero era por escala iban avanzando yo tengo esa limitación constitucional ya los perdones que se iban a dar por todas las conspiraciones hasta el 2007 los dio el comandante Chávez yo pregunto como le pregunté siendo vicepresidente de la república hace un año al diputado Edgar Zambrano al cual respeto dirigente de acción democrática del estado Lara ¿qué dirigente nacional regional municipal o parroquial es la pregunta que yo hago ojalá se me responda ¿qué dirigente parroquial municipal regional o nacional de acción democrática de COPEI de Primera Justicia de Proyecto Venezuela de Voluntad Popular de Bandera Roja de Un Nuevo Tiempo de la MUT en general está preso por ser dirigente político de esos partidos está preso por sus ideas está preso por algún delito vinculado a la actividad política ¿cuál? por favor háganme llegar la lista se lo dije a Edgar Zambrano presidente Chávez te pide que le des la lista de quienes de los dirigentes de la dirección nacional de AD o de COPEI o de Primera Justicia está preso porque sale en un programa de televisión hablando mal del gobierno díganme uno uno solo para que vengan a hablar de presos políticos en Venezuela no hay presos políticos ni siquiera estos señores que dieron golpes de Estado están presos porque fueron perdonados por Hugo Chávez en un gesto gigantesco de humanidad y de nobleza inclusive nadando contra la corriente de gente que exigía que no se hiciera esto con mucha valentía bastantes testimonios tenemos nosotros de lo que él pensó pensaba y como actuó para sacar esta ley de amnistía en el 2007 y digo más pues a pesar del respeto que yo quería guardar al máximo de no nombrar al señor Simonovic pero es que me obligan porque tengo que decirlo han montado un circo nacional internacional con Simonovic yo les puedo decir señor Simonovic está en manos de la justicia solo la justicia puede emitir medidas humanitarias si el caso lo ameritara el poder judicial yo estoy impedido por la ley porque él cometió delitos de lesa humanidad fue el que dirigió la masacre de Puente Yaguno o se les olvidó suficientes testimonios y ahí yo te aplico entonces la fórmula díganme ustedes por favor en qué partido político militó Simonovic de qué partido político fue dirigente nacional regional municipal o local de qué año a qué año para que lo llamen preso político es lo primero que pido si lo quieren calificar preso político díganme a qué partido político pertenecía o pertenece y de cuál partido fue dirigente cuando se encauzó por el golpe de estado por dirigir la masacre del 11 de abril díganme ustedes pues porque para ser preso político hay que ser un dirigente político de alguna idea jamás fue dirigente político el señor Simonovic fue comisario fue policía toda su vida ustedes lo saben fue policía creo que empezó como detective subinfector inspector subcomisario comisario fue policía nunca fue dirigente político fue un policía lo saben los antiguos PTJ aquí no hay ningún PTJ lo saben los antiguos PTJ que lo conocieron que era un policía muy vinculado a la embajada de Estados Unidos cuando alguien en la PTJ quería una visa para viajar a Estados Unidos buscaba a Simonovic y Simonovic una semana le conseguía su visa muy vinculado estrechamente vinculado a los Estados Unidos a su gobierno policía nunca fue dirigente político díganme ustedes si Simonovic está preso porque se paró en una esquina de Caracas o fue un programa de televisión emitió una opinión crítica al gobierno y lo metieron preso por eso díganme si está enjuiciado por sus ideas una de las cosas más bárbaras que han cometido es comparar a Simonovic con Mandela Mandela es un santo de la revolución mundial Mandela es un santo un ángel de la revolución mundial carajo cuánto tuvo que luchar Mandela por su pueblo ignorado por el mundo por occidente entero Mandela 27 años preso ese si defendía sus ideas y a su pueblo para que lo vengan a comparar blasfemia es que se llama eso una blasfemia por eso yo no quería hablar sobre este tema pero nos obligaron yo tengo que asumir mi responsabilidad yo digo esta es mi verdad pues como presidente como jefe de estado y de gobierno como jefe revolucionario que me toca hacer esta es mi verdad que me digan donde expresó la opinión que lo llevó preso que me digan mira el señor Simonovi fue al programa de televisión X el día tal y expresó tal opinión y al salir del programa se lo llevaron preso nunca como van a calificar preso político a una persona que está enjuiciado porque era jefe policial y encabezó un golpe de estado y fue responsable de delitos de lesa humanidad delitos de los cuales no se ha arrepentido y tengo mucha información sobre eso y se los pudiera mostrar hay muchos videos grabaciones de radio videos de las órdenes que le impartió cuando las impartió como las impartió quien las cumplió hay los testimonios de su subalterno de como ordenaron disparar aquí disparar allá todo eso existe fue un juicio y no puede haber impunidad porque la impunidad es la madre de todas las conspiraciones solo la justicia nos llevará a una paz duradera y verdadera ahora que sea necesario en algún momento una medida de carácter humanitario el poder judicial tiene todas sus posibilidades de hacerlo pero digamos las verdades y no caigamos en exabruptos como comparaba Simonovic con Nelson Mandela por favor inclusive con estos crímenes que cometió el señor Simonovic uno como ser humano nos da la tendencia bueno que la justicia funcione uno lo respeta a lo lejos lo respeta tanto que no lo habíamos nombrado pero era necesario esta aclaratoria era obligante no podíamos callar no podíamos callar no podíamos callar por el derecho a la vida que tenían hombres y mujeres humildes que lo único que tenían era su cuerpo para defender a Chávez para defender la democracia aquí mismo aquí Elías fue uno de los testigos yo no estaba aquí en Puente Llegón ese día yo estaba en el ministerio de la defensa con José Vicente Rangel Silvia también ellos lo vieron caer a uno por uno con balas en la cabeza balas en el cuello hombres y mujeres humildes humildes trabajadores en el Palacio Blanco aquí el responsable político intelectual de todo esto fue Alfredo Peña el antiguo alcalde y mira se fue esa es la verdad histórica y aquí está la ley de amnistía del comandante Hugo Chávez 31 de diciembre del año 2007 después él perdona a otros más por la toma violenta de la alcaldía del municipio Junín del estado Táchira en abril 2002 por la toma violenta de la gobernación del estado Táchira en perjuicio del gobernador Blanco La Cruz el 12 de abril 2002 por el allanamiento de la residencia de la diputada Iris Varela en abril 2002 por el ingreso a la fuerza al Palacio de Justicia de la circuncisión circuncisión judicial del estado Táchira el 12 de abril 2002 por la toma violenta de las instalaciones de la planta televisiva de Venezuela de Televisión Enrique Mendoza es diputado es diputado Enrique Mendoza estaba enjuiciado por esto y seguramente iba a terminar en la cárcel ¿Quién lo perdonó? Chávez a él y a otros más por los hechos violentos ocurridos en los buques petroleros en diciembre del 2002 el paro petrolero el comandante Chávez lo perdonó aquí eso se olvida por los hechos que configuren o constituyan actos de rebelión civil hasta el 2 de diciembre del 2007 aquí está dado en Caracas los 30 días del mes de diciembre 31 días del mes de diciembre del 2007 año 197 de la independencia y 148 de la revolución y en plena revolución bolivariana Hugo Chávez Frías presidente de la república Jorge Rodríguez Gómez vicepresidente Erika del Valle Farías Peña ministra del poder del despacho Nicolás Maduro canciller etcétera aquí está aquí está pues la revolución siempre ha sido generosa con sus adversarios siempre ha sido generosa y seguirá siendo generosa generosa es lo que nos diferencia de ella me recuerda el día es lo que nos diferencia en Venezuela hay paz porque la revolución tiene la fuerza para tener una victoria como la del 8 de diciembre mira imagínate tú perdón imagínese usted que la oposición no hubiera sacado un voto más que la revolución el 8 de diciembre tú crees que hubiera paz hoy estuvieran quemando el país imagínense ustedes que hubieran ganado ellos las elecciones el 14 de abril nos hubieran desgollado a toditos a toditos nos hubieran desgollado en Venezuela hay paz porque hay revolución y porque la revolución tiene poder y la revolución siempre será generosa aquí está una muestra la más grande de todas de generosidad y la seguiremos dando hacia el futuro el estado artículo 29 del estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades las acciones el comisario en cuestión era autoridad del estado era jefe de seguridad del alcalde el alcalde Peña las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y jugados por los tribunales ordinarios dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad incluidos el indulto y la amnistía están excluidos es cosa jugada en todo caso el poder judicial tiene en sus manos de llegar a comprobar científicamente la necesidad de una medida humanitaria estoy seguro que la tomaría estoy más que seguro como la ha tomado ya con otros comisarios que estaban en situación que estaban en el mismo caso y tenían problemas serios de salud y estaban absolutamente recuperados como la tomó en otro caso distinto que un caso de corrupción con la llamada jueza FIUNI que decían que estaba en estado ya muy grave terminal pero ustedes la ven organizando marchas contra el gobierno llamando al derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela los autoconvocados y todas estas cosas ustedes la vieron pues en la calle pues le dieron la libertad y ella en la calle haciendo lo que nunca había hecho antes porque ella tampoco era dirigente política ella era una juez que soltó a un delincuente por la puerta de atrás de su oficina bueno seguimos plan de la patria en el tribunal supremo de justicia si vamos a hacer una consulta a la sala constitucional empezando el año judicial para que bueno el tribunal supremo determine las obligaciones que tienen todas las autoridades de la república en relación al plan de la patria y se resuelva este debate sobre la agenda legislativa de la asamblea nacional y la militante también estoy seguro que vamos a hacer una reunión con la directiva de la asamblea nacional una vez que se instale el 5 de enero y el diputado Diosdado Cabello sea reelecto como parece ser de acuerdo a lo que las fuerzas políticas mayoritaria en el parlamento así van a echar adelante sobre la lucha contra la corrupción sobre eso vamos a hacer anuncios empezando el mes de enero de un plan especial bueno que lo que tiene especial es que va a ser más articulado va a ser más articulado pero la lucha contra la corrupción es todos los días todos los días fíjense el caso este que acabamos de descubrir de Mercal brutal y todas las medidas que estamos tomando anticorrupción en Cadivi en el centro nacional de comercio exterior es una lucha permanente y sobre la ley de ilícitos cambiarios si se va a hacer un ajuste de hecho hoy entró en vigencia ya funcionamiento el nuevo sistema para que los turistas que vienen a Venezuela puedan vender sus dólares en taquillas en el aeropuerto en los hoteles en algunos bancos puedan vender sus dólares a precio de tasa SICAC que se lo fijamos para que sea un estímulo de las últimas subastas se irá fijando el sistema SICAC es un sistema complementario que fija una tasa y a partir de allí esa tasa va a permitir entregarle la posibilidad de que quien venga como turista a Venezuela venda sus divisas convertibles allí sus dólares listo las seis preguntas La siguiente pregunta la realiza el colega Rolando Segura de Telesur Presidente gracias queríamos saber cómo se va a garantizar la sostenibilidad de estas medidas para lograr la estabilidad económica del país en el 2014 cómo qué características va a tener esa nueva etapa de la ofensiva económica usted ha dicho que va a tener varias etapas la que viene ahora en 2014 qué características va a tener para que ya como todavía hoy se ve en algunos comercios que los precios no son justos y algunos a aquellos que hoy están vacíos eso por una parte y por otra parte qué garantías hay qué garantías da el gobierno para ese proceso de diálogo que se está intentando con la oposición ajá sobre la segunda aplicando el mismo método detrás hacia adelante esta convocatoria que hicimos para los alcaldes electos de la oposición ha resultado ser muy positiva la vamos a mantener como mecanismo de trabajo permanente como yo les dije a ellos más allá de la diferencia pues es la unión en la diversidad la unión en la diversidad ellos han nombrado una comisión de enlaces han puesto al alcalde Antonio Ledesma como coordinador de la comisión de enlaces bienvenido para trabajar yo delegado en el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaz en una comisión de trabajo ya ellos están consignando un conjunto de proyectos van 190 proyectos de todos los alcaldes de los 75 alcaldes que sacó la oposición pero yo les puedo decir a ellos los recursos para esos proyectos están garantizados yo les propuse hacer un proyecto más allá de los recursos que le damos porque ahí sería bueno que el vicepresidente hiciera una rueda de prensa y explicara la cantidad de recursos que le entrega el gobierno nacional por obligación constitucional legal a las gobernaciones y alcaldías miles de millones de bolívares ahora para enero le tenemos algo apartado allí por los excedentes petroleros le entregamos lo que está presupuestado por el situado miles de millones este año a la gobernación de Miranda le hemos entregado más de 6 mil millones de bolívares para poner un solo ejemplo aunque él está viajando para Nueva York ahorita el gobernador de Miranda después alguien le informará esto que yo acabo de decir pero también le entregamos recursos adicionales para el aumento de los médicos y médicas de los maestros y maestras de los policías ahora le vamos a dar para los bomberos esos recursos bastante recursos y además tenemos el consejo federal de gobierno le financiamos con miles de millones de bolívares proyectos para las comunidades Venezuela tiene todo un sistema de financiamiento para sus regiones para sus parroquias para sus localidades y además para que ustedes también sepan ahí el vicepresidente debería hacer una rueda de prensa específica para no alargarnos mucho hoy aquí y sumar estado por estado municipio por municipio cuánto damos por situado cuánto damos por aumento salarial cuánto damos por sectores específicos que le le ajustamos el salario cuánto damos por consejo federal de gobierno pero también cuánto damos por excedente del CENIAT el CENIAT acaba de romper récord de recaudación este año récord de recaudación felicitamos a José David Cabello y a todos los trabajadores del CENIAT hay que seguir fortaleciendo el sistema tributario venezolano el año 2014 vamos a fortalecer el sistema tributario venezolano pero además le tenemos un apartado de excedentes de ingresos petroleros que más quieren pues que se lo vamos a reenero ahorita lo aguardamos para que no se lo fuera a gastar ahorita en diciembre y se los vamos a dar a enero a todas las gobernaciones y a todas las alcaldías del país esa garantía pues tu pregunta que garantía le da el gobierno a la oposición toda política todas las que ellos tienen económica respaldar para que no tengan excusas de un mal gobierno y además le hemos propuesto aunque sea un proyecto y vamos a llevarlo adelante lo que les puedo decir es que la relación de comunicación con la mayoría de esos alcaldes casi todo es muy fluida es casi diaria pues por teléfono por correo electrónico por pin por todo pues es muy fluida y debe continuar así debe continuar así nosotros somos demócratas profundamente convencidos de la actitud de un proceso de diálogo para el beneficio del país un diálogo para la paz un diálogo para hacer más revolución democrática y un diálogo para servir al pueblo que es lo más importante sobre el tema económico de la agenda de la ofensiva económica del 2014 bueno hay un conjunto de elementos de un documento central que hemos trabajado muy importante un documento aquí está un documento central del plan anual del plan seccional y del primer trimestre para el desarrollo del nuevo orden económico interno para el logro de los equilibrios necesarios cuáles son los equilibrios que nosotros queremos lograr esto va a ser objeto de una jornada de trabajo especial para exponérselo al país yo solamente voy a hacer un resumen muy rápido equilibrio entre ingresos egresos de las divisas que el país produce segundo equilibrio para esto es necesario la implantación de un nuevo sistema cambiario por eso es que queremos explicarlo con detalle un nuevo sistema cambiario que va a tener nuestro país tomando la fortaleza de lo que hoy tenemos y creando nuevos mecanismos para que puedan fluir tanto el ingreso de divisas al país de diversas fuentes no solamente la petrolera y la pública sino la privada también y la circulación de las divisas en el precio que tienen que circular de manera justa y equilibrada para el funcionamiento de la economía vamos a crear una reserva estratégica de divisas después le explicamos una reserva estratégica vamos a crear una sola caja de administración de divisas del país así como bueno ya lo estaba anunciando yo ahora una sola caja de administración de divisas del país el segundo equilibrio es entre importación producción y consumo ahí vamos a tomar un conjunto de medidas hay un elemento muy importante muy importante Venezuela tiene un sobrecalentamiento del consumo producto de una gran liquidez que hay bueno porque hay buenos ingresos por las actividades económicas que se desarrollan y está bien remunerado el trabajo en Venezuela vamos a tomar medidas para equilibrar la liquidez del país para estimular el ahorro y para convertir toda esa liquidez y el ahorro en inversión productiva específica en sectores que son los motores del desarrollo y el crecimiento económico el equilibrio pudiéramos llamar socioeconómico el equilibrio entre empleo salario y misiones y grandes misiones ustedes saben que nosotros tenemos un pensamiento reduccionista desde el punto de vista económico nosotros nuestra política es una política de desarrollo económico social bueno esto son algunas de las cosas que yo podría adelantarte de los temas y todo esto sobre la base de la aplicación de la nueva ley de costos ganancias moderadas que establecen y precios justos que nos va a establecer el nuevo marco del funcionamiento de la economía nacional ustedes van a ver todo el que quiera trabajar todo el que produce esté en la actividad económica que esté se va a alegrar si de verdad quiere trabajar de cómo este mecanismo de la ley nos va a colocar un marco para que la economía se dinamice sobre reglas claras sanas y cumpla su objetivo para que es una economía en el país la economía es para satisfacer las necesidades sociales de la población no para satisfacer al capital ustedes van a ver como en la aplicación de esa nueva ley vamos a tener un más alto nivel de equilibrio dinámico de la economía nacional listo la siguiente pregunta la realiza el colega Héctor Acosta de Noticias 24 buenas tardes presidente vicepresidente canciller el tema del aumento de la gasolina que tanto se había comentado en lo que ha sido el último semestre del año esas conversaciones esas perspectivas con respecto al aumento de la gasolina como tal que se tiene previsto para el próximo año 2014 y quisiera reiterar un poquito un poco la pregunta del colega de Telesur con respecto a esa reunión de los alcaldes de oposición su balance político se podría decir a nivel país su balance con respecto a lo que fue esa reunión propiamente con los alcaldes de oposición en qué beneficia el país según la perspectiva del presidente Nicolás Maduro fue muy bueno yo pienso que el solo hecho de fue una gran reunión de paz yo la siento así y debemos acostumbrarnos a poder actuar políticamente en un punto de equilibrio y de respeto a la constitución una de las grandes carencias que tiene la política venezolana es la ausencia de una oposición con un proyecto leal a la constitución y a la democracia y nosotros no hemos propuesto yo me he propuesto como presidente ayudar a generar la dinámica para que surja una oposición que deje el camino de la conspiración y del daño al país y asuma plenamente primero que hay una revolución en Venezuela reconozca la existencia de una revolución constitucional de una revolución de carácter socialista y asuma con lealtad al país el respeto a las reglas de juego democrática digo con lealtad al país son dos elementos que inclusive recordaba Elías hace dos domingos atrás pensando en esto de Mandela también a partir de allí surgieron estas reflexiones ¿podrá existir algún día una oposición una derecha en Venezuela que se enfrente a la revolución bolivariana sin depender de los Estados Unidos sin recibir los dólares de Estados Unidos las órdenes del imperio sin conspirar contra nuestro país ¿podrá existir? es una pregunta que nos hacemos ¿podrá surgir del liderazgo de la oposición alguien que plante con dignidad una posición nacionalista y rompa la dependencia de la derecha con los Estados Unidos y deje de ser tutela de los intereses imperialistas en el país es una reflexión que hacemos yo creo que la reunión fue muy positiva nos dijimos con respeto lo que teníamos que decir ustedes saben que una reunión de esa uno tiene que aprender a escuchar y también hablar con equilibrio creo que todos hablamos con equilibrio salvo una excepción salvo una excepción ustedes saben del alcalde de San Cristóbal que bueno vino no sé a hacer un show pues ahí le dio miedo decir algunas cosas que tenía notado que se iba a lanzar menos mal que en medio de las cosas que dijo fue ciertamente prudente porque alguien que venga a lo loco acaba con una reunión de eso porque nosotros tenemos sangre en las venas y no nos dejamos faltar respeto por nadie no se lo faltamos a nadie tampoco pero no nos dejamos faltar respeto por nadie y si ese muchacho se hubiera lanzado con todas las locuras que tenía notado y que hablaba aquí hablaba allá y lo escuchaban atrás allí y la gente que estaba alrededor de él estaba muy preocupado por eso cuando él habló y yo le respondí con cierta dureza pero también con equilibrio todo el mundo se quedó calladito porque pensaba que podía pasar lo peor es positivo que nosotros nos hayamos reunido y debemos seguir reuniéndonos y ojalá ellos dejen atrás lo que siempre aspiró el comandante Chávez ¿cuántas veces convocó el comandante Chávez? a veces se olvida yo vine aquí como jefe de la fracción parlamentaria en el año 99 yo tenía 35 años con los jefes de la fracción parlamentaria de los otros partidos Ramos Aluc un diputado de un diputado de apellido Cabeza Cabeza algo así del Zulia de Copey que más nunca lo vi en política Alberto Franceschi era de Proyecto Venezuela el gordo Franceschi este no me acuerdo quién más todos vinimos a reunirnos con el comandante Chávez aquí dos veces vinimos a discutir el tema en la constituyente comandante Chávez fue un hombre que promovió permanentemente el debate público el diálogo público y el debate también en privado pero bueno ustedes saben cada vez que él extendía la mano se la querían cortar cuando vino el golpe de estado nosotros estábamos aquí abajo lo recibimos y él sacó el Cristo convocó al diálogo y cuál fue la respuesta la plaza Altamira el golpe petrolero nosotros hemos estado listos para dialogar respetuosamente en función del país creo que estamos entrando en un momento creo sin caer en en falsos optimismos o que alguien me vaya a llamar inocente ¿cómo? ingenuo creo que estamos entrando en una fase en donde ese diálogo pudiera consolidarse un diálogo para el trabajo para la paz y para hacer más revolución en el caso nuestro es un diálogo para hacer más revolución para que el pueblo tenga educación gratuita y pública para que los trabajadores tengan empleo estable bien remunerado para que la industria petrolera se fortalezca cada vez más y no haya más sabotaje contra la industria petrolera etcétera o sea un diálogo para el desarrollo yo soy optimista y creo que es muy positivo que sigamos por ese rumbo con todos los problemas que pueda tener sobre el tema de los hidrocarburos bueno ya nosotros hemos hablado sobre ese tema primero que no haya apuro pero primero no haya apuro quien se rió no haya apuro porque nosotros de verdad lo que queremos en el caso de los hidrocarburos interno la gasolina el diésel es que se logre se logre con todos los beneficios que debe tener un país productor de petróleo un precio justo y se cobre los hidrocarburos internos en el mercado interno porque no los estamos cobrando estamos pagando porque se eche gasolina ¿verdad? ustedes a veces dejan un billete ¿de cuánto? el tanque se llena con 6 y dejan pagan con 20 y de pronto si estás apurado le dejas el billete completo estamos pagando el Estado paga porque se le eche gasolina a la gente hace el servicio y ustedes pagan también buscar un punto de equilibrio sin demagogia eso es uno de los problemas del Edesma pues fíjate ahí salió a ser demagogia en el momento de la gasolina si del Edesma me vas a decir tú que querer cobrar para que funcione en un precio justo tú vas a estar en contra cuando tú aumentaste la gasolina cuando eras gobierno con Carlos Andrés ahí nos echaste plomo bastante al Edesma ahí es donde tenemos que debatir con la verdad con la verdad bastante plomo nos echó el Edesma él fue responsable del paquete económico con Carlos Andrés Pérez que llevó a la explosión social del 89 ahora se la va a dar de Santícope no aquí primero que no hay apuro lo vamos a hacer bien lo vamos a hacer la única forma de hacerlo bien es con un consenso del pueblo con un consenso nacional consenso general con propuestas y es un plan de mediano plazo no es un plan apuradito porque a mi anzor nadie nos apura nosotros tenemos los bolívares para financiar el desarrollo del país el próximo año y el otro y el otro si dejáramos la gasolina como está tenemos los recursos en bolívares y en dólares o sea no lo estamos haciendo como medida de carácter fiscal ni lo haríamos jamás ni lo estamos haciendo apuradito por el fondo monetario apuradito así como para pieza por el banco mundial no, no nosotros lo estamos haciendo por necesidad nacional por conciencia nacional y lo vamos a hacer bien tranquilo no hay apuro aquí no hay apuro para eso es un debate ¿por qué abrimos el debate ahorita? porque están dadas las condiciones para que la demagogia no se imponga sino se imponga la necesidad y la conciencia nacional en una medida necesaria y que siempre ha sido polémica en el país y ustedes saben por qué ¿verdad? ha sido polémica porque disparaba siempre todos los mecanismos de la especulación capitalista y de la burguesía y nadie defendía al pueblo entonces de pronto tú te ibas a montar una camionetica y la habían subido diez veces y la otra semana diez veces más y así por el estilo se desataba la especulación y la locura no, nosotros no vamos a hacerlo de esa forma además siempre la sien apuradito porque el gobierno burgués de entonces sea Carlos Andrés uno Caldera uno Carlos Andrés dos Caldera dos estaba necesitado de dinero y pum aumentaba la gasolina o cualquiera de los hidrocarburos para tener plata o porque llegaba el fondo monetario y le decía mire nosotros para darle tanta plata a usted para que se financie la deuda externa para pagar deuda externa imagínese tú la plata se queda afuera usted tiene que comentar esto, esto, esto y esto y esa era la verdad de Venezuela antes entonces eso es un debate yo aspiro pues y pido que lo hagamos con la mayor conciencia el mayor equilibrio y tomemos las mejores decisiones de un plan de mediano plazo que puede llevar cuatro, cinco años diez, veinte, cuarenta lo que ustedes quieran pero de que va va el equilibrio para nuestra industria petrolera nuestra industria fundamental en el mercado interno vamos a buscar un punto de equilibrio necesario yo te puedo decir que las mediciones que hay hoy por hoy encuestas ustedes manejan encuestas más del setenta por ciento de este país está de acuerdo que se vaya a un sistema de precios justo equilibrado de la gasolina y los hidrocarburos internos en Venezuela es una cifra gigantesca setenta por ciento pero también un porcentaje muy grande de venezolanos quiere que se haga bien porque tiene temor que de pronto eso dañe la economía disparen nuevos factores inflacionarios y es lo que tenemos que cuidar vamos a cuidarlo y hacerlo bien las dos preguntas las contesté ¿verdad? La quinta pregunta la realiza la colega Pei Pei de la televisora central de China Buenas tardes Presidente Maduro le deseo un feliz año nuevo primero de todo usted tuvo una visita oficial a China en septiembre de 2013 y el año que viene China y Venezuela cubrirá sus cuarenta años establecimientos de relaciones diplomáticas entonces quería saber cuál es su evaluación para la relación sino-venezolana en este año y también cuál es su expectativa para el año que viene pasando en el nuevo orden económico que va a tomar este país muchas gracias Bueno China es la gran superpotencia del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico pluricéntrico que ha surgido China es la gran superpotencia junto a la India junto a Rusia y el Brits nosotros creemos que el Brits que se reúne en Brasil en abril es la coalición de países Brasil Rusia China India y Sudáfrica que por el poder económico por la visión que tienen no imperialista del mundo forman parte de el gran núcleo de fuerzas para la nueva economía mundial y la nueva situación política que va a vivir la humanidad en los años que están por venir y nosotros queremos profundizar nuestras relaciones con el Brits y creo que va a ser así nuestras relaciones como Venezuela y nuestras relaciones multilaterales como Petrocaribe como Alba como Mercosur este año bueno entre ustedes saben los logros de este año Venezuela le tocó presidir Mercosur por primera vez en 20 años de Mercosur lo preside un país que ha ingresado en el caso de Venezuela en enero tenemos la cumbre aquí igualmente este año tuvimos la fortuna de consolidar el Alba Petrocaribe y se dio el primer paso de creación de la zona económica Alba Petrocaribe y en enero vamos a dar el primer paso de la creación de la zona económica Petrocaribe y Mercosur que es la zona económica más poderosa de toda la región latinoamericana caribeña y a partir de ahí ojalá podamos desarrollar una estrategia de articulación económica comercial financiera monetaria con China con China y con los Brits así que la relación con China nosotros lo que la vemos es que se va a expandir aún más en todos los sentidos de hecho estamos terminando muy bien el año todas las inversiones internas los proyectos de construcción de viviendas los proyectos de construcción de industrias y bueno como ustedes saben en fortalecimiento del fondo chino venezuela este año se le están inyectando 5 mil millones de dólares que ya llegaron al fondo chino venezolano ya los tenemos en el fondo chino venezolano para seguir financiando y el próximo año tenemos en la agenda financiera nada más varios miles de millones de dólares para financiar desarrollo concreto el financiamiento al desarrollo fortalecimiento de la capacidad de financiamiento para el desarrollo por parte de nuestro país así que yo quisiera aprovechar la pregunta en el campo internacional que ha hecho esta periodista para ratificar nuestra solidaridad con el pueblo de la federación rusa con el presidente Vladimir Putin que están pasando por un momento muy difícil en Volgogrado el día de ayer hubo dos atentados un atentado a la estación del metro que dejó un grupo grande de víctimas y también luego nos informaron en la madrugada de hoy sufrió un atentado a un servicio de trolebus en Volgogrado son atentados de grupos terroristas que tratan de amedrentar la sociedad rusa y en general la sociedad del mundo nosotros condenamos los ataques terroristas en Volgogrado contra el pueblo ruso y desde acá desde el punto de vista moral desde el punto de vista político humano le damos todo nuestro respaldo y solidaridad al presidente Vladimir Putin al pueblo de Rusia y deseamos que más temprano que tarde se han capturado los responsables que están detrás de toda esta guerra terrorista contra el mundo y además cese el terrorismo como forma de expresión como forma de ataque contra los pueblos del mundo cese la violencia este año el pueblo sirio ha enfrentado circunstancias muy difíciles por grupos terroristas de las mismas características que hoy atacan al pueblo ruso grupos fanatizados los dijo el comandante chávez y nosotros lo dijimos bastante también en su momento todo el proceso de invasión desestabilización de Libia del asesinato del líder Moammar desestabilizaron desestabilizaron y han descuartizado a Libia y a partir de Libia se han armado grupos y bandas terroristas amparados en supuesto fanatismo religioso para imponerle dictaduras a los pueblos árabes musulmanes y del oriente medio del norte de áfrica el norte de áfrica la desestabilizaron por completo por completo y Siria ha sido una en el caso del oriente medio de los pueblos árabes Siria ha sido una de las víctimas durante el año 2013 gracias al esfuerzo mundial de la conciencia mundial y al liderazgo del presidente Vladimir Putin se detuvo el bombardeo el ataque y la guerra contra el pueblo sirio si hoy por hoy estuviéramos lamentando una guerra contra Siria estuviera desatado el terrorismo y la violencia aún más en todo el medio oriente y se estuviera extendiendo hacia otros campos de Europa oriental y de Europa occidental y quien sabe a donde más ese terrorismo auspiciado por las grandes potencias al final ha dañado al mundo lo ha hecho más inseguro así que nosotros queremos aprovechar yo quiero aprovechar esta oportunidad para ratificar nuestra condena a los ataques terroristas en Volgogrado en Rusia y nuestra condena a todas las formas de expresión terrorista que han atacado al pueblo sirio y a los pueblos hermanos del mundo la sexta y última pregunta la realiza David Tarazona del parroquiano buenas tardes señor presidente mire primeramente parroquiano de antímano antímano aquí en Caracas parroquia antímano parroquia antímano perfecto porque nos están viendo en el mundo a través de Tele Sur para que sepan que en la parroquia antímano hay un periódico llamado el parroquiano eso es muy dado de Caracas el tema de las parroquias Caracas está dividida en parroquias desde siempre aquí cuando alguien se va a llamar digamos una expresión compañero amigo este es parroquia mía parroquia mía es pana pues amigo con pinche convive no sé distinta como que le dice en Cuba acere adelante camarada gracias señor presidente mire quisiéramos primeramente su análisis en cuanto a la estructura comunicacional actual en Venezuela esto en relación a temas sensibles como lo que usted acaba de comentar el índice especulativo la escasez de algunos alimentos los recientes robos de alimentos del estado por parte de empresas privadas esto tomando en cuenta que a pesar de las fuertes críticas generadas por su persona y por algunos voceros del estado aún el estado sigue invirtiendo fuertes cantidades de dinero en publicidad en estos medios privados que algunas veces han colaborado a que se genere este problema como segunda pregunta y aunque no es potestad del poder ejecutivo nos gustaría su opinión en referencia a las recientes detenciones de varios ex candidatos disidentes del PSV como el ex candidato Robert Ramos Fidel Palma y Numa Rojas este último criticado en una locución por su persona por haberse postulado de forma independiente y en una última pregunta en el caso del otorgamiento de dólares al sistema CAIBI si no tienen estimado la modificación del sistema como se obtienen estas divisas me refiero a las tarjetas de crédito ya que las personas que no tienen tarjeta de crédito ya sea porque no tienen los avales necesarios del sistema bancario o por convicción no quieren usar este tipo de sistema de compra capitalista no pueden no tienen la misma cantidad de dólares que tienen los tarjetavientes que tienen 3000 dólares en caso de los que no usan tarjeta de crédito solamente se le otorgan 500 dólares en caso de viajes largos gracias señor presidente bueno gracias a ti por tus preguntas sobre el tema económico aquí está la estimación de crecimiento que era una pregunta de Reuters de Isibu y Triago 1.6 este año fue el crecimiento todo lo que se hizo fue para que Venezuela echar para atrás y hubiera un crecimiento negativo llamado así logramos 1.6 de crecimiento de la economía real y es una economía distributiva porque si ustedes evaluaran otro tipo de economía son crecimiento para el capital esto es un crecimiento real económico distribuido en la sociedad todos esos debates hay que darlos porque cada índice expresa a un modelo económico este índice expresa el modelo económico inclusivo que tiene Venezuela y el próximo año estoy seguro que vamos a estar dos veces por encima de esta cifra por lo menos y es el llamado que yo le hago a toda Venezuela el trabajo vamos a trabajar un 2014 de trabajo de trabajo allí en su trinchera productiva aportarle al país a partir del trabajo ir fortaleciendo la cultura del trabajo del logro a partir del trabajo del esfuerzo real de la honestidad que se deriva que se deriva de trabajar con entrega con esfuerzo real a la actividad productiva a la actividad viva que le toca a cada quien en el campo público en el campo social en el campo privado en el campo mixto en las ciudades en todos los lugares y espacios del país el trabajo el trabajo como elemento central de nuestra vida ahora sobre la idea que que nos ha aportado David Tarazona bueno estoy seguro que podemos buscar un punto donde los servicios de divisas puedan llegar más allá de quienes están bancarizados y más allá de los que tienen tarjetas de crédito bueno de hecho el servicio de divisas te llega indirectamente a todos los venezolanos porque hay una cifra muy importante que siempre el profesor Jordán insiste lo que ha sido el ingreso desde el año 2003 10 años de ingreso de divisas al país y la inversión que se ha hecho de esas divisas en el desarrollo nacional o sea el desarrollo de la educación de la cultura de la salud de la infraestructura del derecho a la alimentación de las viviendas en todo eso en estos 10 años las últimas cifras actualizadas seguramente ahorita el año 2013 va a dar digamos nuevos resultados se ha invertido 550 mil millones de dólares en el desarrollo social económico y de infraestructura de nuestro país 550 mil millones de dólares de 770 mil que fueron los ingresos o sea 220 mil millones salieron a la circulación de este sistema para las importaciones etcétera y de allí se deriva una cifra que estamos tratando de terminar al pelo de esos 220 mil cuántos fueron objeto de la estafa de la burguesía parasitaria venezolana qué empresas con nombre y apellido responsable en qué monto y cuál fue el monto global para eso yo nombro una comisión presidencial que está actuando que está trabajando sobre el tema de lo que tú llamas detención de candidatos disidentes ex candidatos los que nombraste pues precisamente la más poderosa razón para que ninguno de estos ciudadanos fueran nuevamente candidatos es porque estaban involucrados en serios hechos que afectaban la moral pública y las leyes en serios hechos y bueno ellos buscaron alguna tarjeta que los apoyara pues y se lanzaron tenían procesos todos ellos tenían procesos ya de largo dos tres cuatro años todos tenían procesos ahí están pues los resultados que nadie se llame engaño ni se deje engañar que nadie se llame engaño ni se deje engañar aquí vamos mire por el camino del centro y con mucha claridad y que nadie trate de manipular porque precisamente es una de las formas de manipular te metes en tremendo rollo y te postulas y después dices soy perseguido político es la misma forma de razonar la derecha en la derecha todo aquel por ejemplo el diputado Richard Mardo ¿se acuerdan de él? bueno salió hoy en un avión también para Nueva York me informó Diosdado yo me enteré porque Diosdado me informó ¿ah? el conclave de Nueva York va a estar interesante Capriles Mardo y Oscar López Colina entonces Richard Mardo pues estaba metido en mil cosas ah porque era diputado de un partido político de la derecha primero justicia no entonces es perseguido político no se le puede procesar investigar juzgar no peligroso no que haya sectores que busquen el mismo razonamiento para encubrirse taparse y se adelantan lanzan candidaturas buscan apoyo para adelantarse y tratar de taparear aquí nada nadie se va a taparear pues esté en el cargo o no esté en el cargo sea candidato o no sea candidato si tiene cuentas pendientes por ir contra la moral o por eventos de corrupción tendrá que pagar pues sea quien sea esté donde esté nosotros no vamos a salir como PSUBE ni como gran pueblo patriótico estar tapareando a nadie no él es militante de nuestro partido alguno de ellos fue gran amigo mío oíste Terasona yo conozco a Numa Roja de la que yo tenía 14 años hace tiempo bastantes cosas que pasamos en los años 70 80 estaba yo chamito y él también estaba un poco más chamo bastante lo conozco y me da dolor oíste que tanta historia se pierda de esa forma me da dolor porque bastante gente le alertó a él durante años mira esto mira aquello mira esta denuncia cuidado aquí cuidado allá pero no porque sea amigo desde hace 30 años mío yo voy a salir a taparearlo o a taparlo o a protegerlo yo lo conozco mucho más que alguna de la gente que dice ese tipo de cosas por allí lo conozco mucho más lo conozco bastante sé lo bueno que fue y sé también muchas cosas que lo llevaron a desviarse del camino lamentable lamentable por eso uno tiene que ser mira de una sola pieza hasta el final de la vida hasta el último segundo y más allá así es necesario como fue nuestro comandante Chávez de una sola pieza de una sola moral de una sola conducta y cada vez más mientras más responsabilidades tenga uno uno tiene que ser más exigente con uno mismo con su vida con todo lo que uno tenga al costo que sea al costo que sea uno no puede tener y eso no lo enseñó el comandante Chávez uno no puede tener debilidades de ningún tipo con nada ni con nadie se va a demostrar se va a demostrar en los próximos meses en los próximos años hasta donde vamos a llevar nosotros más allá de los límites conocidos la lucha por una nueva ética por una nueva moral contra la corrupción vamos a llevarla muy a fondo y bueno ya vemos como reacciona la derecha ojalá rectifiquen y dejen la sociedad de cómplices donde ellos se tapan unos con otros y nosotros desde el campo revolucionario aquí nadie va a tapar a nadie ajá sobre la otra pregunta el equilibrio informativo en Venezuela bueno eso es una batalla una batalla compleja la batalla por la verdad diríamos la batalla de ideas que que nos va llevando pues Venezuela tiene garantizada su plena libertad de expresión pero bueno vamos al debate permanentemente este estilo del debate público lo inauguró Hugo Chávez nuestro comandante durante todos estos años él debatía con los titulares de prensa ¿verdad? sacaba los titulares eso es muy bueno creo yo nosotros debemos mantenerlo debatir con la verdad pues usted dice su verdad nosotros decimos la nuestra y el pueblo saca sus propias conclusiones lo que si te digo es que Hugo Chávez rompió nuestro comandante rompió la dictadura de los dueños de los medios de comunicación en Venezuela en Venezuela no mandan los dueños de los medios de comunicación salieron los opositores a decir Venezuela no tiene dueño se demostró el 8 de diciembre no si se demostró algo el 8 de diciembre de verdad es que Venezuela tiene un solo dueño el pueblo de Venezuela su conciencia millones de hombres y mujeres que eran invisibles despreciados excluidos y ahora tienen conciencia tienen su dignidad a flor de piel y son los que mandan en este país son los dueños de este país un pueblo que debe tener una conciencia crítica cada vez mayor y eso solo lo logra el debate público el debate público a veces duro a veces tenso a veces menos duro pero debate público el debate de las ideas el debate de la verdad son cosas pues y poco a poco yo creo que y más que poco a poco creo que ya se visualiza el surgimiento de una nueva cultura comunicacional en Venezuela y nuevos medios de comunicación televisivos ayer inauguramos anteayer TVFAM TVFAM ahora sale la derecha a criticar TVFAM que eso es darle mucho poder a la fuerza armada hay que darle poder a la fuerza armada poder moral poder organizativo poder militar poder de las ideas claro que si poder comunicacional hay que darle poder al pueblo poder de todo tipo económico político también militar comunicacional poder si la democracia es el poder el ejercicio del poder soberano de la nación nuestra fuerza armada tiene que tener mucho poder para garantizar nuestra soberanía nuestra independencia nuestra estabilidad el primer poder de todos es el moral y lo tienen es una potencia moral nuestra fuerza armada ahora salieron a criticar TVFAM y por ahí vienen nuevas televisoras pues está TV Conciencia ustedes la pueden ver ¿verdad? ya se ve por algunos cables se ve por ahí es bastante buena tiene buena calidad Telesur viene Telesur en inglés ahora en el 2014 Telesur en portugués Telesur en francés ¿ah? Telesur pa'l mundo más allá de lo que ya llega Telesur es una ventana de verdad impresionante Telesur es expresión de la nueva comunicación mundial cuando el comandante Chávez lanzó la idea de Telesur entonces salió a la misma derecha que critica a TVFAM a decir el loco Chávez ahí va el loco Chávez pues mira millones de personas que ven Telesur en Europa en América Latina en el Caribe en Estados Unidos ¿no? así que los nuevos espacios informativos los nuevos espacios comunicacionales serían surgiendo y nosotros nos hemos planteado una tarea que a veces pudiera considerarse que está por encima de nuestra época histórica y pudiera estar por encima de nuestras fuerzas físicas inclusive que es transformar la cultura televisiva de nuestro mundo pues nuestro mundo es Venezuela de nuestro mundo latinoamericano construir una nueva cultura con nuevos patrones de referencia que no sean la droga la violencia la competencia se han burlado porque yo hablo de estos temas ustedes leen los artículos que salen por ahí yo los leo casi todos a veces los cargo aquí en la computadora que Maduro habló de Spiderman y le echó la culpa a Spiderman de los índices de criminalidad en Venezuela tratan de burlarse ¿no? oh bueno tratando también es más ponerlo a uno ponerlo como loco solamente porque uno hace reflexiones de la vida diaria esa cultura de la violencia yo puse el ejemplo de Spiderman la otra vez el Spiderman 3 yo no lo había visto me sorprendió verla porque la comiquita de Spiderman viene de la época del hombre araña nuestra que echa la la telaraña por aquí y eso fue evolucionando al pasar del tiempo entonces me sorprendió porque un día ahí viendo por cable ¡pum! Spiderman 3 y me puse a verla con Cilia y estábamos acostados bueno eso fue brutal eso Spiderman mata a medio mundo traiciona al amigo el amigo lo traiciona se matan todos contra todos ¿ustedes lo han visto? eso matanza total efectos especiales y bromas y brincan para acá brincan para allá después yo dije Dios mío si uno que es ya adulto 50 años uno ve eso y queda tenso y lleno de violencia imagínate que esa era de los niños muchachitos de 3 años 4 años y eso es aquí 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 violencia violencia ese es el patrón de referencia que nosotros queremos para la humanidad del futuro no hablo de Spiderman borra Spiderman pues si no vuelven a decir que estoy loco el tipo de televisión que se está haciendo el tipo de seriales el tipo de cultura comunicacional televisiva inclusive cinematográfica que se hace en el mundo que viene fundamentalmente del patrón estadounidense es el que va a hacer una humanidad mejor no no entonces nos estamos planteando objetivos que quizás van más allá de nuestras propias fuerzas vitales físicas de nuestra época pero tenemos que plantearnos alguien se los tiene que plantear y más que planteárselo lograrlo irlo logrando comandante Chávez se planteó hacer un Telesur para romper la dictadura de CNN y la rompió y después surgió Rusia Today que es también un faro de verdades en el mundo bueno y así hay muchos faros en general no se trata de de malponer a nadie pero son faros ¿verdad? bueno abramos y prendamos faros por todos lados nosotros prendimos un farito aquí ¡pac! TV Fan y ustedes van a ver la revolución televisiva que va a ser nuestra fuerza armada y está el faro de la televisión de la juventud de la clase obrera una nueva cultura televisiva así que bueno esos son los retos que tenemos para el año 2014 yo le agradezco a ustedes a los periodistas a los seis periodistas que han hecho sus preguntas a los periodistas que han asistido a esta reunión de trabajo que dan a disposición de ustedes bueno los ministros el vicepresidente canciller para en los próximos días ampliar mucha de esta información yo les deseo a toda Venezuela les deseo a nuestros hermanos del mundo que encaremos el año 2014 como un año donde podamos profundizar lo mejor de lo que hemos podido construir durante el año 2013 y le deseo a todo el pueblo que junto a la familia venezolana le dediquemos el inicio del año 2013 al amor infinito que sentimos por nuestra patria al amor infinito que nos sembró por nuestra patria por su historia y por su destino nuestro comandante Hugo Chávez cuando nos estemos dando el abrazo de año nuevo bueno sintamos que podemos ser mejor todos podemos ser mejor ese es el llamado que humildemente desde Venezuela hacemos nosotros los revolucionarios los bolivarianos los chavistas de esta hora y ojalá Dios nos acompañe con sus bendiciones para que podamos hacer realidad ese deseo de hacer una Venezuela mejor de hacer una humanidad mejor y de nosotros ser mejor cada día buenas tardes a todos muchas gracias y feliz año un abrazo de feliz año a todas y todos